Muy buenos días, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de trabajo que, bajo el título de La cultura, de los datos abiertos, vamos a celebrar por segundo año, este año, junto a la Sociedad Española de Documentación e Información, SEDIC, socio habitual de muchas actividades que se hacen en la Biblioteca Nacional y a Red.es, Sociedad Pública Empresarial Dependiente de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, cuyo director, José Manuel Leceta, les dirigirá luego unas breves palabras de bienvenida. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí hoy, en este día que vamos a dedicar a reflexionar juntos sobre el valor de los datos y el camino que todos debemos seguir para que este valor se pueda aprovechar al máximo. No debemos ahondar mucho más, pero sí que conviene recordarlo de vez en cuando que el valor que lo digital ocupa en nuestras vidas es cada vez más determinante, en todo, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en nuestros hábitos de consumo, en fin, en todo, ya en nuestra vida. Los gobiernos desde hace ya años han respondido a este nuevo motor de desarrollo económico y a este impacto social impulsando políticas y buenas prácticas que debemos llevar a cabo desde las instituciones públicas. Instituciones públicas que, sin embargo, llevamos años intentando cambiar y adaptarnos a este nuevo entorno, en primer lugar modificando nuestros procesos y procedimientos internos de trabajo, algo que no es fácil en entornos tan sumamente normalizados como, por ejemplo, son las bibliotecas, son los archivos, son los museos, en general las instituciones culturales. Un proceso de adaptación que nos ha llevado años en el que todavía estamos, pero que sin duda es el camino que debemos seguir. Esto, estos procesos internos que ya han cambiado nuestros lugares de trabajo deben, sin duda, tener su reflejo inmediato en la prestación de nuestros servicios. Esto es, al fin y al cabo, pensar en cómo ejercemos nuestra misión como servicio público, cómo difundimos nuestra actividad y, por lo tanto, muy importante, cómo revertimos en la sociedad esta inversión pública en un momento en que la sociedad está mirándonos a los gestores públicos para ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y debemos intentar hacerlo por responsabilidad pública y social lo mejor posible. Para esto es importante que todos entendamos y demos valor a la información que generamos y muy especialmente, como ya decía antes, en el caso de las instituciones culturales. De acuerdo al último estudio de caracterización del sector infomediario, la información relativa a la cultura es una de las más demandadas por las empresas a las administraciones públicas, pero, sin embargo, es la información menos reutilizada frente a otros sectores. Un punto de reflexión. Instituciones como archivos, bibliotecas y museos, como decía antes, aunque llevamos años trabajando en esto, tenemos catálogos con muchísimos datos, repositorios con amplios contenidos, bibliotecas digitales con contenidos libres. Este dato también es importante, no nos olvidemos y, por lo tanto, debemos ser especialmente sensibles a esta reutilización y a este aprovechamiento de contenidos que la sociedad nos está demandando. Favorecer la generación de conocimiento a través de proyectos de investigación basados en contenidos digitales. Apoyar la educación, poniendo a disposición de los docentes recursos para la enseñanza, cuando hoy muchas escuelas ya están basadas prácticamente en el learning. Favorecer un ocio formativo, que además de divertir, enseñe, es decir, aporte conocimiento. Y apoyar otros sectores que generan un valor económico como el turismo o tantos otros de nuestro amplio sector industrial. Hay tantas posibilidades que hoy difundir la información que generamos y facilitar su utilización en abierto es algo inexcusable. Es una misión que todas las instituciones culturales debemos de tener como nuestro objetivo estratégico. Así lo tiene la Biblioteca Nacional de España, que ya hace unos meses lanzó de la mano de Red.es y gracias a la alianza estratégica que hace ya casi un par de años establecimos con ellos el laboratorio de ideas de la Biblioteca Nacional, que no pretende más que explicar, demostrar que los contenidos y los datos que aquí se conservan, además de para generar conocimiento, además de para apoyar proyectos de investigación y, por lo tanto, para ser usados solamente por investigadores especializados, pueden y deben ser utilizados para otros fines. Este primer lanzamiento del laboratorio de ideas de la Biblioteca Nacional, que les invito a todos ustedes a pasearse por él, a consultar, a mirar, ofrece un juego musical, un videojuego, chef BNE, cómo aprovechar también los contenidos de la Biblioteca Nacional para este sector tan en auge en nuestro país como es la cocina. En fin, una serie de ideas que no son más que el principio de un camino que, sin duda, debemos seguir. Pero para esto no podemos estar solos, ni la Biblioteca Nacional puede estar sola, ni el resto de las instituciones culturales deben estarlo. Por eso, bienvenidas estas jornadas de trabajo, donde expertos en cada una de sus áreas nos van a contar su experiencia, nos van a explicar qué esperan de nosotros, en qué podemos ayudar las instituciones culturales para generar ese conocimiento que, además de cultura, proporciona un valor, un valor fundamentalmente cultural, pero también económico. Y, además, vamos a tener la oportunidad a lo largo de hoy, de esta mañana, de intercambiar ideas, experiencias que todos ustedes han tenido y van a poder intercambiar con sus compañeros. Esta idea de enriquecimiento, este foco de pensamiento, es fundamental que lo sigamos manteniendo. Y en esto tengo que agradecer tanto a SEDIC como a Red.es la labor que hacen para generar, para fomentar estos foros de encuentro que, como digo, son absolutamente imprescindibles. Es el camino que debemos seguir, no debemos hacerlo solos, no podemos hacerlo de manera aislada. Perdería sentido esta inversión de recursos públicos en algo que, a fin de cuentas, es lo que la sociedad está demandando de las instituciones culturales. Y, por eso, necesitamos que nos digan qué esperan de nosotros, cuál es la mejor manera, el mejor camino para invertir los escasos recursos públicos de los que disponemos, cómo podemos invertir este presupuesto, que es de todos, para que genere el nuevo valor que la sociedad nos está demandando. Esto es lo que queremos oír, díganoslo. Así que, muchas gracias por esta jornada, por estar aquí, por intercambiar opiniones, por aportar su conocimiento especialmente a todos los ponentes. Gracias nuevamente a SEDIC y a Red.es. Y estoy segura que esta jornada va a ser un día provechoso, en el que todos, todos, absolutamente todos, debemos estar implicados. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Pues nada, muchas gracias en primer lugar a Ana y a su equipo por organizar este encuentro. Yo quería, pues claro, construir sobre lo que ya se ha dicho y participarles de tres mensajes. En primer lugar, qué es esto de los datos abiertos y cuál es el papel de la red. Segundo, reflexionar, como se ha dicho, sobre qué significa esta relación institucional con la Biblioteca Nacional de España. Y tercero, y más importante, qué significa todo esto en términos de lo que va a venir, que siempre pensamos que es lo mejor. Por resumirlo de manera telegráfica, yo diría que hablaríamos de apertura, de cultura y, por último, de cultura abierta, porque todo esto es lo que se va a tratar hoy aquí. En primer lugar, sobre el papel de los datos abiertos y el papel de la entidad red.es, esta jornada se enfoca, como se ha dicho, a la reutilización de la información del sector público en general y de los datos culturales en particular, y el impacto que todo esto supone para la investigación, el desarrollo profesional y también la creación en colaboración. Como saben, este es un evento que tiene lugar con carácter previo al encuentro Aporta, que celebra su séptima edición la próxima semana, el día 24, con el lema «El valor de los datos en el ecosistema global». De manera que aprovecho, antes de olvidarlo, para invitarles también a esta convocatoria, que, como digo, es el día 24 de este mismo mes. Además, claro, previamente, como digo, a esta convocatoria se organizan una serie de sesiones temáticas donde se abordan estas cuestiones en las que está comprometida la entidad, que no es otra que impulsar iniciativas relativas a la digitalización en ámbitos muy diversos, desde las ciudades inteligentes, la educación, la justicia, la sanidad, etc. En España, las administraciones públicas generan, efectivamente, múltiples datos y de ahí también la creación de un portal que quizá conozcan y que es accesible a través de nuestra página web, que es el portal de datos abiertos de la administración, datosgob.es, y que permite la reutilización de estos datos por los ciudadanos, por las empresas y por otras administraciones. De hecho, la entidad también, cada año, estudia el significado económico y social de este sector en un informe que llamamos del sector infomediario. Y les voy a dar algunos datos de la importancia de este sector con el informe que se refiere a la edición 2016. Para que vean que es un fenómeno emergente, pero que apunta ya en el sentido que nos parece indicar el futuro y al que me referiré al final. En primer lugar, el volumen económico de negocio, que supone ya la reutilización de datos públicos, que no es nada menos que 700 millones de euros. El conjunto de empresas que llamamos infomeriarias son 535. Son citas, son datos, como digo, de este estudio del sector infomeriario que lleva a cabo el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, adscrito también a la entidad Red.es. De estas 535 empresas, 82% de ellas, 535 empresas infomeriarias, el 82% reutiliza información pública. Esto da también idea hasta qué punto, en este contexto, la Administración está liderando por el ejemplo. Y ya diré que, además, esto se ve desde fuera también así. 5.200 profesionales dedicados a esta actividad. Y aquí viene la esperanza, porque si se mira en términos de lo que el sector ha crecido, encontramos un 46% de las empresas que han visto crecer su cifra de actividad. Pero es que, además, el 60% de estas empresas señalan que invertirán próximamente. O sea, no solo se está creciendo, sino que hay una perspectiva también de crecimiento. Y esto, como digo, que parece evidente a la vista de estos datos nacionales, es también una evidencia, si ponemos en relación este sector, en otros entornos internacionales. España ocupa, como saben, el primer puesto, de hecho, en Open Data Maturity en Europa, de acuerdo al índice de la Comisión Europea publicado en 2016. O sea, somos primeros en digitalización, en datos abiertos. En el índice de la OCD, un perímetro más amplio de países, ocupamos la posición sexta. Y, por último, en el Open Data Barometer, que publica la Fundación Web, en el año 2017 España ocupaba la posición número 11 de un conjunto de 92 países. De manera que tenemos entre las manos una cuestión en la que España, como digo, está liderando por el ejemplo. Y esto es posible, claro, porque hay muy pocas cosas que ocurren por casualidad. Esto es posible porque desde fecha temprana, concretamente desde el año 2009, se planteó esta iniciativa a la que ya me he referido, Aporta, para promover la cultura de datos abiertos en España. Una iniciativa conjunta entre el Ministerio, en este momento, de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En la actualidad, Aporta facilita el acceso libre a un conjunto de 16.000 conjuntos de datos. Y en 2016 también, esta iniciativa, como digo, Aporta, nace en 2009. En 2016, Madrid fue sede, de hecho, de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, que superó todos los récords en participación. Para que vean ustedes hasta qué punto no solo es una opinión nuestra, sino de la que participan otros agentes internacionales. Esta conferencia tuvo lugar, como digo, en Madrid y asistieron 1.700 personas, 100 países con 87 conferencias y más de 300 ponentes. Así que esto es por lo que tiene que ver a la cultura de los datos abiertos. Y de esto podríamos pasar, porque estamos en la Biblioteca Nacional de España, a los datos abiertos en la cultura, que es, digamos, seguramente la contraposición que nos lleva y que les interesa a ustedes. Las nuevas tecnologías permiten, como se ha dicho, un mejor y más rápido acceso al conocimiento, en esto que podríamos llamar la democratización de la cultura, de la innovación, del conocimiento. Todo esto es posible a través de las TIC. Y en todo este contexto, la Biblioteca Nacional de España es, yo diría, un caso ejemplar. Es, para nosotros, desde luego, un buque insignia, una apuesta emblemática de Red.es, una entidad que ha sabido no solo adaptarse, sino creo que anticiparse a su tiempo. Y de esto da buena cuenta el volumen de títulos digitalizados, el número de páginas digitalizadas, en lo que podría decirse que es lo primero, y a lo que se refería la directora de la biblioteca, que es mirar hacia adentro qué se puede hacer para digitalizar los propios procesos. Y esto es, precisamente, este fue el objeto de un primer convenio entre Red.es y la biblioteca, el año 2015, y que permitió atacar esta cuestión de la preservación de los fondos, el depósito legal, de las publicaciones en línea, etcétera. Y a esto le siguió un segundo convenio, que es justamente la otra cara de la moneda, podríamos decir, en 2016, para abordar no ya esta cuestión, si se quiere, intramuros, sino esta otra cuestión de la reutilización de fondos para crear valor, y un valor público. Porque la directora hacía bien en poner énfasis en la primera obligación de un gestor público, que es gestionar bien los recursos y de manera responsable. Pero nos parece que eso, digamos, que es condición necesaria, no es suficiente. Y tenemos que generar, desde entornos públicos, como también se ha dicho, sinergias y el valor, digamos, de lo que se puede hacer posible, sencillamente, no solamente haciendo las cosas bien, sino intentando hacerlas un poco mejor. Porque creemos que también las administraciones pueden y deben ser emprendedoras. Así que este es, precisamente, el espíritu de este segundo convenio, para valorizar hacia afuera y crear, si se quiere, pues estas dos cosas. Fondos, por una parte, y por otra, un ecosistema de puesta en valor de todos estos contenidos. Bien, ¿qué significa todo esto para la entidad? Pues significa, como digo, una apuesta de futuro, pero significa una apuesta que anticipa, esperamos, otras muchas. Y esta es también la línea de la Secretaría de Estado. Habrán oído ustedes hablar de la importancia de los datos. Hace unos meses, de hecho, la revista The Economist publicaba una portada y decía esto que es una evidencia para todos, y es que los datos son el combustible del siglo XXI. Ahí se decía, literalmente, en esa portada. Y esto que es así, es también cierto en el impacto de la economía digital y la economía de los datos en el PIB europeo, que es ya un 2%, y que se anticipa un 4% en 2020. De manera que todo esto que estamos hablando ha llegado para quedarse y es también una apuesta no solamente en clave económica, es una apuesta también en clave social, porque todo esto está posibilitando la emergencia de puestos de trabajo y de especialistas que antes, hace unos años, no conocíamos. Piensen ustedes en esto que hoy llamamos analistas digitales o científicos de los datos. Son profesiones, sencillamente, que no existían. Y esta es la clave y por eso la importancia, insisto, de lo que nos convoca hoy aquí, también de este sector infomediario, que para nosotros es una palanca de futuro y una clave de lo que está por llegar. Estas son algunas claves de lo que, precisamente, encontrarán ustedes si visitan nuestra página web en el plan estratégico que aprobó el Consejo el 20 de abril de este mismo año. Y es también una contribución temprana a la agenda digital nueva que prepara el Gobierno a través de la Secretaría de Estado y de nuestro secretario y presidente de la entidad, José María Lasalle, por una España inteligente. Un ecosistema, por tanto, y ahí verán ustedes estas palabras, precisamente, ecosistemas 4.0, y, por tanto, una dinámica en este entorno, en un entorno de cultura, de conocimiento, que nos parece, insisto, que anuncia, digamos, tiempos todavía mejores. Así que, ya digo, de la cultura de los datos abiertos a la cultura abierta, que nos permite, como decía la directora también, acercar posturas y crear sinergias. Puede parecer una paradoja, ¿no?, porque esto de la digitalización a veces se pone en contraposición a, digamos, a lo que nos hacen personas, ¿no? Y es curioso porque la digitalización va a permitir, precisamente, humanizar la economía y la sociedad. Nos va a quedar, si lo quieren ver así, precisamente lo que nos hace más humano, porque todos los demás lo van a hacer posible en las máquinas. Y esto es lo que nos parece interesante y nos parece potente en todo esto que se va a tratar aquí. Se habla, de hecho, ya de las humanidades digitales. O sea, que parece que por ahí van también las cosas. Los encuentros a Porta se han convertido, como digo, en un foro de debate y de diálogo para todos los agentes. Les animo, por tanto, a aprovechar la jornada de hoy para identificar también nuevos retos y pistas de futuro, soluciones. Debemos seguir, como se ha dicho, trabajando juntos para el desarrollo de este sector, que no es pequeño ya y que es una apuesta de futuro, que es un sector que anuncia, de hecho, el futuro. Es necesario continuar impulsando esta cuestión y desde Red también hemos lanzado un grupo de trabajo, un grupo de reflexión en esto que Ortega llamaría la tercera navegación. La tercera navegación es precisamente la de la sociedad tecnológica. Estos ya saben ustedes que Ortega habla de dos navegaciones y hace poco, leyendo un libro, descubría que hablaba, que dejó, de alguna manera, una tercera navegación sobre la mesa, que es precisamente esta. O sea, no estamos hablando de cuestiones menores. Y con estas frases o con estas citas espero convencer a aquellos de ustedes que tengan mayores argumentos de autoridad en todas estas cuestiones. Bien, termino ya. Con todo esto, insisto, estamos ante una apuesta emblemática, una contribución temprana a la nueva estrategia por una España inteligente que prepara ya nuestra Secretaría de Estado. Y con este grupo de reflexión interno, Red se propone contribuir a esto que podríamos llamar efectivamente la siguiente etapa, que es no ya de la aportura de los datos o de los datos como un insumo, sino la innovación con los datos, que es, digamos, hacer de esto que ya es una realidad y que es un asunto donde España está muy bien posicionada un insumo en términos de creación de valor público. Y esto es precisamente lo que decía Keynes. El papel de los gobiernos no es hacer lo que ya hacen las empresas, ni hacerlo un poco mejor o hacerlo un poco peor. Al contrario, el papel de los gobiernos es pensar y actuar a lo grande, haciendo posible lo que nos parece imposible. Así que podríamos decir, Ana, que, digamos, aquí hay que invitar a la gente a soñar. O sea, no solamente hacer las cosas bien, insisto, sino hacerlas mejor, porque la creatividad no tiene límites. Y estamos en una cuestión donde, insisto, España parte de una posición muy buena. Estamos por encima de la media de la Unión Europea en digitalización, sobre todo por la posición que ocupamos en servicios públicos. Y dentro de servicios públicos somos el país de referencia, el número uno en datos abiertos. Bueno, todo esto tiene que suponer no un punto de llegada, sino, efectivamente, un punto de arranque para pasar, como digo, de la innovación, mejor dicho, de los datos abiertos, a la innovación en los datos. Queremos, por tanto, seguir trabajando para que España sea un líder en el desarrollo de la innovación basada en los datos, porque los datos, en datos abiertos, ya somos una referencia. Y, de esta manera, impulsar, como diría, insisto, nuestro secretario de Estado y presidente, José María Lasalle, que os manda, lógicamente, un saludo, porque todo esto es para él muy cercano, para construir una España inteligente. Así que, espero, ya digo, que tengáis una jornada productiva y creo que la organización se ha esmerado, nosotros también, porque así sea. Y ahora depende, claro, de vosotros, pues, que participéis y que no sea solamente un evento, digamos, al que asistáis, sino al que podáis contribuir en las mesas de debate. Así que, muchas gracias a todos y adelante. Bueno, pues, muchísimas gracias de nuevo a Ana, a José Manuel y a Sedic por promover esta iniciativa de la que esperamos salir hoy con nuevas y enriquecedoras perspectivas sobre los datos abiertos. Sin más, paso a presentaros al primer ponente, a Marcelo Soria Rodríguez. Marcelo es experto en estrategia digital y big data, actualmente socio en Tramontana, una firma dedicada a la estrategia digital y con una experiencia profesional que ha pasado por BBVA Data Analytics, por ser cofundador y director del producto PIRCO, una empresa de viajes corporativos y por ser cofundador de DataBears, una iniciativa divulgativa sobre la cultura de datos en sociedad de la que hablaremos con más detalle en la jornada. Marcelo nos va a explicar que es la cultura de los datos abiertos. Le pido que, por favor, no agote totalmente los 30 minutos que dispone y que deje cinco minutos para el final para que se le puedan plantear algunas preguntas. Cuando quieras, Marcelo. Perfecto. Buenos días. Si pueden bajar un poquito la luz de aquí delante. Eso es. Gracias. En el año 1990 arrancó el primer proyecto de secuenciación del genoma humano. Esto es la primera vez que se quiso transcribir de manera completa nuestra secuencia genética en las, digamos, las cuatro letras que lo forman. En ese proyecto trabajaba Craig Venter, un bioquímico norteamericano, quien, al poco tiempo de trabajar en este lugar y siguiendo una pulsión que ya había tenido unos años antes en la que intentó patentar algunas secuencias de genes que estaba empezando a descubrir, pues consiguió financiación privada y montó su propio proyecto de secuenciación genética porque, básicamente, él veía un enorme potencial en esos datos del genoma y creía que se podrían, tal vez, patentar algunos de ellos. Y si el proyecto privado, financiado privadamente, lo conseguía antes que el público, podría hacerlo. Esto hizo que el proyecto público, que estaba originalmente previsto, que acabase en 15 años, acabase tres años antes de plazo, lo cual no está nada mal y lo cual demuestra que, si hay una fuerte voluntad y motivación, se consiguen hacer las cosas antes y, digamos, que, bueno, pues evitó que nosotros, ahora mismo, tengamos que pagar por existir porque nuestros genes no están patentados, ¿no? En fin, el caso es que se presentaron los resultados de los dos proyectos con un día de diferencia y ahí acabó todo. Craig Venter, en su libro «La vida descodificada», cuya ficha en Biblioteca Nacional es esta de aquí detrás, mencionaba que se le había comentado en varias ocasiones que esto de descifrar por completo el código humano pues era realmente un reduccionismo estéril y que privaba a los poetas del misterio de la vida humana, ¿no? Porque, al fin y al cabo, pues nada, somos esto, somos secuencias de cuatro letras, ¿no? Y, sin embargo, Craig Venter replicaba en su libro que, al fin y al cabo, no hay mayor inspiración posible que entender o que tratar de entender cómo es posible que a partir de algo tan sencillo como cuatro letras emerge toda la complejidad y todos los imponderables humanos. Buenos días. Gracias a Biblioteca Nacional, a Red.es y a SEDIC por invitarme. Yo soy Marcelo Osella Rodríguez. Voy a hablar de datos. El título de mi charla tiene las tres preguntas que tal vez quiero responder y está inspirado en un libro, también un título de un libro que siempre me ha gustado mucho. Yo no soy para nada Craig Venter, por supuesto, pero sí que quería empezar hablando de esa reflexión porque me parece que aplica exactamente igual al análisis de la cultura. Es decir, en ocasiones, rascando en qué hay debajo de toda esa cultura, de todo eso que nos hace más humanos, que estábamos comentando antes, rascando en todo eso, pues algunas veces han surgido algunos comentarios de, bueno, pero es que si conseguimos descifrar todo eso, le quitamos todo el misterio y creo que es exactamente al contrario. Es decir, si conseguimos entender mejor los datos que forman, que dan base a toda la cultura y conseguimos entender mejor cómo eso a nosotros nos hace más humanos, pues probablemente podremos avanzar más rápido. Entonces, sin más, la primera pregunta de todas es por qué los datos, y quiero empezar con un breve contexto para marcar todo esto, aunque a partir de los discursos iniciales, yo también, igual que los poetas se sienten desposeídos del misterio, yo ya me siento desposeído del misterio de lo que iba a decir porque ya lo han tocado todos los dos directores. En fin, el caso es que el contexto en el que sucede todo esto, el contexto en el que estamos nosotros es una sociedad digital, como ya hemos comentado, pero que en realidad no es una sociedad digital, es una sociedad física, pero que todo tiene un reflejo en ese plano digital, que estábamos comentando. Y esa sociedad digital tiene una característica muy concreta y es que la gente se ha acostumbrado a que todo lo que consume lo tiene cerca de sí, está todo en un contexto, digamos, muy cercano, porque al fin y al cabo, digamos, las personas no tienen que desplazarse para consumir los servicios, sino que los servicios se desplazan para que las personas los consuman. Y según el consumidor, la persona, el ciudadano, me da igual, se va acostumbrando cada vez más a esa realidad, todo el mundo, digamos, todas las instituciones tienen que ir adaptando a ella para no quedarse atrás y para poder, digamos, seguir cumpliendo su misión en la sociedad, sea cual sea, porque la sociedad ahora es así. Entonces, eso es así porque el avance tecnológico, al fin y al cabo, ha llevado a que los costes de comunicación y transacción hayan bajado tanto que al final, hoy en día, resulta que cuesta muy poco arrancar una actividad nueva, cuesta muy poco, comunicar las distintas partes entre sí, cuesta muy poco almacenar el resultado de esas actividades, es decir, hay una gran disponibilidad de datos en formato digital, como decíamos, y hay una interconectividad muy elevada y la interconectividad muy elevada es una faceta clave de todo esto porque no son solo los datos que existen, sino que son los datos que se pueden conectar entre sí y son los datos, sobre todo, que se utilizan para algo en concreto. Entonces, lo que antiguamente eran actividades que requerían unas escalas de organización muy grandes para conseguir unos rendimientos de escala que permitieran hacer las actividades eficientes, que era el mundo físico que conocemos, se convierte y se convierte en una realidad en donde las nuevas eficiencias de escala son las de los datos. Necesitas tener una escala de datos, una escala digital, digamos, suficiente para empezar a crear un valor muy grande, que es cierto que se puede empezar hoy en día con muy poco y por eso de ahí toda la gran capacidad rompedora, digamos, de la tecnología, pero en cuanto uno ya quiere alcanzar cotas más altas necesita tener muchos datos y aquí Lord Kelvin por utilizar siempre imágenes provenientes del fondo común abierto a la cultura pues era el único representante que se me ocurría y que encontré rápidamente que hablara de datos y de medición. En todo caso, cuanto más datos más valor y esto no es algo nuevo de la sociedad digital en absoluto sino que precisamente y ya que hemos empezado con una anécdota del mundo de la bioquímica es algo que nosotros ya llevamos dentro desde que nacimos y es que haciendo un pequeño una pequeña digresión por la historia de la evolución de nuestros cerebros esto es un cerebro primitivo lo tenemos todos dentro de nosotros digamos la parte reptiliana si queremos es un cerebro cuyo principio de funcionamiento es modular tiene como una serie de partes que están muy especializadas y que hablan poco entre sí no están muy conectadas y esto está muy bien se puso un paso adelante fantástico con respecto a organismos que carecían de ello hace varios millones de años pero al fin y al cabo es capaz de hacer frente a una complejidad relativamente escasa pero en fin muy bien por los organismos que lo tuvieron porque prosperaron fenomenalmente la evolución siguió su curso y surgió la corteza cerebral el córtex el córtex funciona de una manera muy distinta tiene un principio de funcionamiento donde hay neuronas que son unidades funcionalmente más o menos iguales reciben unas entradas se activan o no en función de esas entradas y emiten una salida y se conectan entre sí entonces una se activa activa a otras dos que activan a otras dos que empiezan a pasar varias cosas entonces esto tiene digamos una capacidad mucho mayor de hacer frente a complejidades ¿por qué? porque puede representar muchos más patrones de activación por así decirlo porque hay mucha más interconexión o sea si consideramos todas las posibilidades de conexión de muchos elementos entre sí al final nos salen muchos más patrones que con el modelo anterior donde solo teníamos poquitas conexiones dio una capacidad de adaptación al entorno mucho mayor a los seres que lo tenían pues empezaron a poblar el planeta por completo y el último grito en la evolución es el neocórtex que lo tenemos todos los mamíferos y en el neocórtex que es la capa final del cerebro resulta que hay muchísima mayor interconexión que en el resto de capas hay muchísimos más elementos y muchísima más interconexión y eso resulta que nos da una capacidad de representación de la realidad muchísimo más compleja por tanto más adaptación un cerebro como este es capaz por ejemplo de escribir el quejote que no está nada mal un reptil no lo hace entonces todo esto que digamos fue sucediendo en la naturaleza fue encontrando siempre una ventaja adaptativa en el hecho de usar más información interconectarla mejor adaptarse mejor a su entorno con lo cual todas las técnicas que se están creando hoy en día en el ámbito de análisis de datos y aquí en fin menciono unas cuantas pero vamos hay muchísimas más al final todo eso no hace nada más que intentar replicar una capacidad que la naturaleza ya nos dio a nosotros y que además la naturaleza lo hizo por un motivo concreto o más bien había un motivo que lo guiaba con mucha claridad y era que la naturaleza siempre estaba buscando maximizar el valor biológico siempre buscaba que el ser sobreviviera el que fuera y esa maximización del valor biológico tiene que ver con más datos y más interconectividad y en esa sociedad digital en la que estamos cualquier sector tiene que considerar que más datos y más interconectividad les va a dar mayor supervivencia y mayor adaptación a su contexto entonces esto es una inspiración que siempre le parece interesante hay otra que tiene que ver con nuestras tripas y nuestros microbiomas los microbiomas son las bacterias que viven en nuestras tripas y resulta que hay aproximadamente una relación de uno a uno de microbiomas nuestras propias células hay tantas bacterias en nosotros como nosotros mismos lo cual nos podría llevar a plantearnos que somos pesan entre uno y dos kilos y todo eso es sensacional porque todos esos seres que viven en nosotros median nuestra respuesta al estrés nuestra coordinación motora nuestro humor hay una serie de experimentos muy interesantes en los que se aplican antibióticos de amplio espectro a ratas se acaba con todo su microbioma y de repente esas ratas se vuelven a sociales y no quieren saber nada unas de otras y al cabo de un tiempo les reinyectan el microbioma adecuado sus bacterias y vuelven a ser seres sociales entonces es muy interesante como realmente puede cambiar el comportamiento de un organismo en función de cómo se relaciona con su contexto hay un mayor valor a través de la cooperación lo cual también parece una metáfora muy bonita de la naturaleza que nos empuja sin mayor remedio a abrir nuestras plataformas a abrir nuestros datos a abrirnos a la cooperación en esencia porque al final conseguiremos mucha mayor tracción total que más datos más interconexión y más valor a través de la cooperación y esto es exactamente lo que las empresas digitales hoy en día hacen muy bien las empresas digitales nativas los esfuerzos que surgen en esta época en la que vivimos y siempre lo hacen con una pregunta muy clara siempre lo hacen porque saben digamos a dónde quieren llegar saben qué objetivo tienen qué objetivo de supervivencia tienen en todo caso volviendo un poquito ahora al mundo de la cultura ¿por qué todo esto nos afecta a nosotros? ¿ese maximizar el valor biológico qué significa para la cultura? ¿significa cuál es el mayor valor cultural? el mayor valor cultural pues probablemente el alcance de esa cultura probablemente el impacto que esa cultura tiene en la sociedad porque al fin y al cabo la cultura no es más que digamos emerge de las interacciones que suceden en la sociedad emerge de ese cerebro y de esas interconexiones que hemos visto entonces al maximizar el alcance cultural maximizamos la supervivencia de la cultura al fin y al cabo también y eso al final está en el núcleo de todo lo que se tiene que digamos tener en cuenta en este contexto digital como mencionábamos al principio en digital todo está en el contexto del usuario o los actores digamos digitales saben posicionarse muy bien en el contexto del usuario o incluso saben crear el contexto del usuario entonces hay todo tipo de servicios hoy en día digitales que son de consumo cultural vamos a decirlo así que te llevan allí dentro o vienen a ti pero digamos al final se adaptan muy bien a tu realidad o te hacen cómodo el consumirlo y donde empiezan a digamos ofrecerte toda clase de servicios de una manera que la industria tradicional no ha sabido sencillamente porque venía de otra realidad y sin embargo está aprovechando muy bien toda la potencia de datos saben hacerlo entonces en Spotify por ejemplo tienes multitud de formas de descubrir música basadas en algoritmos que se fijan en lo que escuchas en lo que escucha otra gente en determinadas características de la música y te dicen pues tal vez deberías escuchar esto tal vez deberías escuchar lo otro lo cual después resulta que falla bastante cuando le pones música a tu hija infantil y te dice que deberías escuchar esto otro entonces dice bueno pero es que yo no quería escuchar eso pero en cualquier caso no deja de ser interesante y todo eso va mejorando por supuesto tienen maneras de recomendar de clasificar automáticamente la música que tú escuchas para que cuando te apetezca escuchar solo de este estilo ellos ya te la han agrupado no tienes que estar tú buscando cuál era el disco que yo quería escuchar lo hacen solos no hay producto digital que se precie sin datos en el mundo actual igual que teníamos ese tenemos Pinterest que es una red para que la gente digamos ponga en un corcho virtual las fotos que les gustan de cosas que les inspiran y esto de hecho fue la inspiración para una institución cultural que veremos después Instagram es una manera de consumir cultura porque yo puedo seguir a un museo por ejemplo en Instagram para ver las obras que tiene pero no solo para consumir cultura tradicional digamos sino para la nueva cultura que tiene que ver con qué es lo que están haciendo mis amigos la nueva cultura visual la ha determinado esto y no los museos entonces esto es muy importante porque ellos saben adaptarse muy bien y saben después recomendarte y saben después darte cosas esto es una empresa española 24 Symbols que es un sistema es como Spotify pero con libros y también te recomienda cosas que puedes leer cosas que tal vez serían interesantes tiene una serie de dinámicas muy interesantes esto es una plataforma que hace furor entre los adolescentes donde cualquiera puede escribir su libro o puede escribir un capítulo de su libro y todo el mundo en su red lo lee y si lo votan pues sigue escribiendo ha habido gente que surgió en esta red que ha conseguido contratos editoriales y ya están publicando libros en papel que parece que es más serio aunque esto pues tienen no sé 100 millones de usuarios más o menos que tampoco está mal eso sí los libros que suele haber pues en fin son tal vez muy para un público adolescente pero bueno si vamos a una angel.co es una web que junta a startups y a inversores y mirando en los sectores de arte, medios, educación diseño y entretenimiento que son todos sectores que pueden consumir directamente dato cultural o que lo generan nos aparecen 45.000 compañías hoy que son todas compañías de nueva creación en los años recientes con una valoración conjunta de 178.000 millones de dólares efectivamente hay una oportunidad económica muy grande aquí no solamente hay una oportunidad económica muy grande hay mucha gente que está intentando hacer algo y tal vez romper la industria tal y como la conocemos no van a romper probablemente el sector público pero el sector público seguro que puede encontrar ahí también puntos de colaboración muy interesantes la mayoría de esas usan datos de alguna manera para algo porque todas pueden medir lo que hacen sus usuarios o todas pueden analizar el contenido que tienen o todas pueden hacer cosas por el estilo entonces según el Ministerio de Cultura esta es la cadena de valor del sector cultural empiezan la creación de las obras en la producción comercialización exhibición y valoración y que pasa que en el sector digital realmente casi todo se cubre y lo integran muy bien quienes están utilizando datos y plataformas porque utilizan su microbioma para la creación y la producción un Instagram pues tiene a un montón de gente produciendo fotos que las suben que las crean y las suben a su plataforma y no tiene que hacer nada para conseguir ese contenido tiene una plataforma propia que ha creado en digital con relativamente pocos recursos comparado con este edificio que es mucho más complejo de crear desde cero y lo utilizan integrado muy bien con los datos que tienen de sus usuarios con los datos que analizan a lo largo de toda la cadena lo integran muy bien para seguir dándole al usuario digamos cosas que les permite descubrir entonces esto lo saben hacer muy bien ya todas esas empresas que han nacido hace poco en lo digital y esto es algo que a lo mejor podemos aprender para aplicarlo en sectores más tradicionales en negocios más tradicionales instituciones más tradicionales ¿qué datos? todo son datos realmente ¿no? en el sector cultural las obras en sí mismas son datos esto antiguamente quizás no tanto pero hoy en día una imagen es un dato en sí mismo porque se puede analizar y se pueden extraer muchas características de ella los datos sobre las obras la actividad en torno a las obras que es interesantísimo saber quién mira qué obra o qué obra le gusta o toda esa toda esa red de actividad que hoy en día es un poquito difícil de registrar en el plano físico vamos a decirlo así pues en el plano digital ya lo están haciendo tenemos que aprender a hacerlo en el plano físico las interacciones entre los distintos agentes que intervienen quien crea quien consume quien todo este tipo de relaciones también se pueden medir y todos esos datos entonces nos vamos a nos vamos a intentar fijar en sólo una parte de esto y principalmente en la parte en la que durante el último año tuve la ocasión de trabajar junto a la biblioteca nacional haciendo un trabajo de estrategia digital y de datos que es más la parte de datos provenientes de institución cultural entonces antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso muy breve a datos de cultura como herramienta para entender perder la sociedad que es algo que en realidad no hemos visto mucho pero por eso precisamente lo quiero mencionar hay algunos experimentos muy interesantes Eric Fischer en el año 2010 creo que fue el primero que se dedicó a bajarse fotos de Flickr fotos que estaban geolocalizadas y trataba de determinar qué fotos eran de locales y qué fotos eran de turistas y las fotos de turistas las pinta en rojo y las fotos de alcaldes las pinta en azul y aquí nos sale un mapa de dónde están los turistas en Madrid que no es cultura per se pero aquí hay mucho turismo cultural seguramente aunque parece ser que a los turistas les encanta barajas y sacan muchas fotos en el aeropuerto pero bueno luego en el centro en el centro de Madrid también se mueven bastante y de hecho por aquí está el Prado y tienen un montón de fotos y bueno por aquí en algún sitio está la Bética Nacional también aunque no lo podemos ver esto que me parece realmente bueno cosas que ya sabemos porque ya sabemos por dónde se mueven los turistas y lo llevamos a otros planos de la cultura nos daría un mapa interesantísimo de cómo la gente se mueve por cultura o de cómo la gente consume la cultura y sin embargo hay muy poco datos sobre eso porque hay muy poco datos de actividad cultural no de situación cultural de eso sí hay sabemos qué obras hay pero no sabemos cuándo se consumen ni cómo entonces eso sería muy interesante para producir mapas como este o mapas como los que mis antiguos compañeros en BBVA hicieron donde a partir de analizar cómo la gente transacciona económicamente en Madrid determinan qué zonas se parecen entre sí que no se corresponden necesariamente con los barrios y esto nos da una perspectiva muy interesante en donde los límites por así decirlo administrativos son las líneas en blanco y la vida son los colores y la vida se desparrama entre los límites administrativos que se hicieron con un criterio determinado pero esto nos hace pensar si no deberían reformularse algunos criterios esto mismo se puede hacer en el sector de la cultura si tuviéramos esos datos y si los pudiéramos analizar hay pocos ejemplos como decía en parte porque no hay muchos datos de actividad a día de hoy todavía en el sector público o en el privado y porque el privado que a veces los tiene no los libera entonces aunque no es el foco aquí del sector privado es un llamamiento quien quiera que esté aquí del sector privado o lo vea por favor abrid datos vamos ya a la parte digamos un poquito más específica de datos culturales en la investigación vimos algunas mejores prácticas muy interesantes sobre cómo hacerlo y es que hoy en día prácticamente todas las bibliotecas por ejemplo tienen sus interfaces de Spark UL que es un idioma digamos un lenguaje para hacer consultas específicos por así decirlo del ámbito semántico pero el mundo no se mueve con eso los desarrolladores que hemos visto antes los spotify y todos estos no usan ese tipo de cosas usan otro tipo de interfaces y otro tipo de lenguajes y las instituciones culturales que lo van entendiendo van adaptándose y lo que te permiten son pues utilizar lo que se llama un API de tipo REST o directamente te dan ficheros para descargar que es muy fácil no requiere ningún desarrollo se puede hacer muy rápido y digamos que ya le sirve mucho a los investigadores y a los que quieran crear nuevos productos a partir de eso y hay ejemplos maravillosos Europeana tiene unas APIs completísimas el RISMISSION tiene unas APIs que son muy completas y que además te ayudan digamos que te empujan a que las uses bastante y bueno hay ejemplos por todas partes realmente casi todas las instituciones están ya subiendo en esto pero no basta con abrir un dato y ya está abrir un dato y ya está típicamente lleva que ese dato se queda metido en un cajón y no pasa nada más con él lo sacas del cajón donde tú lo tenías en la institución lo pones fuera en tu patio y nadie pasa por tu patio y nadie lo recoge tienes que generar mucha difusión tienes que generar muchas comunidades y esto de aquí detrás es un ejemplo por ejemplo de unos premios que otorga la British Library muy interesantes con ejemplos de uso que surgen de ahí de todo tipo hay creación de videoarte hay proyectos de generar herramientas para ayudar a otras bibliotecas a generar comunidad en fin hay todo tipo de ejemplos que funcionan muy bien y hay algunos que tienen que ver con esto que es el delegar tareas que tú no puedes hacer porque no tienes capacidad en la masa por así decirlo y aquí estás otra vez utilizando esa capacidad que los digitales lo saben hacer muy bien y es que la gente ese microbioma va a generar mucho valor en tu ecosistema pues ábrete porque tus seguidores seguramente van a poder completar muchos datos en tu plataforma por ejemplo proyectos de tenemos estas tarjetas que nos hemos encontrado en un cajón en algún sitio digitalizarlas y convertirlas a un formato convertible puede ser muy costoso o puede llevar mucho tiempo que alguien nos ayude pues la gente les ayuda en concreto estos señores tienen la British Library tiene unos 800 voluntarios que han generado 37.000 contribuciones pues están muy bien pues les ha salido prácticamente gratis otro reto que tienen prácticamente todas las instituciones es cómo vamos a financiar toda esta parte de trabajos digitales toda esta parte de trabajos digitales no son baratos por más que son muy baratos en comparación con arrancar un edificio entero nuevo pero aún así tienen un coste elevado la biblioteca francesa por ejemplo ha creado una sociedad privada dependiente de la biblioteca para generar nuevos productos de pago para explorar entonces ahora pues se ponen toda su hemeroteca en un formato digital muy bien curado muy bien preparado muy limpio donde puedes suscribirte por así decirlo a las noticias del pasado y a lo mejor no parece una tontería pero un producto basado en esto que diera un contexto histórico en un periódico actual a una noticia y si pudieras pinchar y ver qué más cosas pasaron en el pasado referido a eso yo creo que sería un producto extremadamente interesante y que funcionaría muy bien quien piense que los GIFs animados es algo nuevo en los 1890s ya existía lo que pasa es que no los podían animar todavía pero creaban estos estereogramas que al abrirlos parte del patrimonio cultural al dejar que la gente los utilice la gente crea este tipo de cuestiones y este tipo de cuestiones que parecen lúdicas son lo que después atrae a las nuevas generaciones y a esos nuevos públicos que están acostumbrados a lo digital a las instituciones culturales entonces no hay que deteñarlo para nada a la gente le encanta ver poner a su perro con gafas leyendo un libro cosa que pensábamos que hacíamos ahora en los 2000s porque somos muy originales y lo hacían hace ya 100 años el caso es que hay algo muy interesante al abrirte al mundo y es que cuando permitas que la gente juegue con tus datos con tus cosas con tus juguetes se sienten mucho más implicados de lo que se sienten si lo único que haces es darles de manera unidireccional cuando permites que ellos entren y jueguen el valor que se genera es mucho mayor y la implicación es mucho mayor también con lo cual esa difusión que buscabas hacer la multiplicas y de hecho esto es algo que pasa sucede también mucho en educación y que se utiliza cada vez más en educación al también digamos juntar gente muy variada en la misma mesa cuando entra gente de perfiles muy distintos se produce una especie de recombinación genética están mezclando códigos de distintas especies y esto lo que hace en la biología es que esos seres sobreviven durante mucho más tiempo porque son mucho más fuertes a los cambios del contexto y esto más o menos es algo que tampoco es nuevo realmente la recombinación de datos culturales esto Sergei Rachmaninoff entre otras cosas hizo un concierto de piano número 2 que es una maravilla y el segundo movimiento resulta que se inspiró un tal Eric Carmen en el año 75 quien pensaba que los derechos se habían expirado pero no le denunciaron los herederos de Rachmaninoff pagó una cantidad y creó su canción All by myself que versionó Celine Dion en el año 96 que apareció en la banda sonora de los diarios de Bridget Jones que se convirtió de repente en lo que hoy en día en internet se conoce como un meme que en internet suele ser una imagen graciosa con algún texto pero esto en realidad es un término que acuñó Richard Dawkins en el año 76 y se refiere básicamente a una unidad cultural que igual que un gen se propaga en su evolución y en su evolución un gen cultural también se propaga y hay toda una teoría de eso y es un tema apasionante que también se puede analizar de la perspectiva de datos pero me estoy pasando ya el tiempo así que voy más rápido la cuestión de los derechos en todos los foros en los que se habla de esto siempre surge hay un problema y es que por supuesto que hay que tenerlos en cuenta pero hay que simplificarle la gestión de los derechos al usuario final y aquí por ejemplo si busco en el museo del RIS Miró no puedo ver nada de Miró porque tienen muchos cuadros pero no se pueden ver por derechos entonces son muy claros muy directos a la hora de decirme lo que puedo y lo que no puedo de hecho sobre derechos hay que educar mucho hay que formar hay que educar y formar sobre cualquier aspecto relacionado con los datos de ámbito cultural que estamos abriendo y también digamos una gran tendencia muy interesante es que toda la institución no solo sus datos sea por así decirlo programable que se pueda desde fuera acceder a ella a todo lo que tiene para aumentar mucho más esa recombinación genética hay nuevas experiencias en todo este ámbito cultural y con esto ya vamos a ir terminando el RISMISIUM creó un apartado de su web donde incita a recrear cosas a sus usuarios con sus datos con sus imágenes que son de acceso libre y ellos mismos te dan cuatro sugerencias por ejemplo puedes hacerte una carcasa de un móvil de hecho una de las declaraciones muy famosas del director de RISMISIUM fue que si alguien iba a utilizar una imagen de Rembrandt quería que fuera de alta calidad aunque fuera para hacer papel higiénico con Rembrandt cosa que se hizo entonces ellos dan ese grato en abierto con total calidad otros experimentos aplicando datos a imágenes es decir de datos a imágenes crean estas experiencias donde a partir de una foto actual salen cuadros de la Tate Gallery que tienen algo que ver con ese contexto actual en el que estás lo cual también empieza a generar nuevas herramientas que ayudan a poner en contexto de lo actual todo el patrimonio cultural que tenemos y ayudará a mucha gente a acercarse a eso en el museo de diseño de la Smithsonian crearon un dispositivo que básicamente es un dispositivo físico con el que tú te puedes llevar las obras contigo las que estás viendo en el museo tocas sobre ellas se guardan en ese lápiz cuando te vas a tu casa con el único código que viene en tu entrada tienes acceso a toda la colección que has visto y está muy me parece súper interesante porque es una tangibilización del dato el dato está en un plano que no vemos y nos cuesta entenderlo pero cuando dices no, el dato está aquí entonces ya tu relación con eso es muy diferente tienen otros interfaces donde son muy de exploración dibujas cualquier cosa y te sacan imágenes que se parecen a eso que tú has dibujado de su colección y puedes empezar a explorar con ello para cerrar ya me estoy pasando mi tiempo y lo siento me estoy teniendo el tiempo de las preguntas vamos a centrarnos solo en el primer paso de la creación en el primer paso de la cadena de valor hay experimentos interesantísimos donde tenemos algoritmos a los que les hemos enseñado a aprender el estilo artístico de algún artista determinado por ejemplo aquí hemos entrenado un algoritmo a que aprenda cómo pintaba Picasso en su fase cubista y le hemos dicho ahora al algoritmo reinterprétame 2001 diseña el espacio y nos pinta esto y esto no deja de ser hoy en día un divertimento un juego pero de nuevo son puentes entre cierto patrimonio cultural y lo que la gente hoy está interesada y les va a atraer muchísimo herramientas como esta donde a partir de un dibujito que alguien hace hay un sistema informático que regenera o sea que crea una cara que se parece a eso que has dibujado tú y lo hace porque le han enseñado un montón de caras en este caso del archivo de imágenes de la biblioteca británica que son de libre uso y las imágenes esas no es que sean esas esas son imágenes sintéticas compuestas a partir de las otras entonces más herramientas que pueden ayudar a hacer esto lo mismo esto es un algoritmo que ha pintado cuadros una vez que le has entrenado con cuadros del Google Art Project desde lejos no parecen pues aparecen interesantes parecen prometedores cuando te acercas ves que todavía son pues un poquito extraños vamos a decirlo así pero ya son muy inspiradores de nuevo como herramienta el mismo algoritmo tú puedes empezar a dibujar y empieza a rellenar lo que tú vas dibujando por así decirlo yo pinto cuatro líneas el algoritmo empieza a pintármelo como si fuera un cuadro con los estilos que aprendió entonces no se trata de decir no vamos a crear nada que lo creen las máquinas no todo esto al final son herramientas abiertas que al igual que los datos abiertos van a impulsar muchísimo la creación de nueva cultura porque van a generar inmensa curiosidad en las nuevas generaciones que están acostumbradas a vivir en ese plano digital entonces considerando los datos abiertos como materia prima como si fuera nueva pintura o las nuevas letras con las que hacer esa nueva cultura empezamos a generar todo ese tipo de cuestiones entonces se nos abren nuevas posibilidades en educación se nos abren nuevas posibilidades en difusión se nos abren nuevas posibilidades en una especie de acompañamiento cultural y me encantaría un servicio que aparte de decirme cuatro estadísticas sobre la música que escucho me hiciera por así decirlo una especie de acompañamiento cultural diciéndome mira deja de escuchar esto dedícate un poco más a esto o mira a partir de lo que escuchas te sugiero que veas estos cuadros que te van a encantar yo me encantaría esa herramienta esto es otra máquina a la que enseñaron 200 guiones de películas de ciencia ficción y escribió el suyo propio y alguien decidió filmarlo son siete minutos o algo así os animo a que lo busquéis en internet es totalmente incomprensible como gran parte de la ciencia ficción con lo cual éxito total me parece que está muy bien entonces estamos creando nuevos creadores a partir de la tecnología y si me gusta lo que ha creado el algoritmo ¿qué hago? eso es grave dejo de ser humano si me gusta lo que hace una máquina empiezan a generarse una serie de preguntas que me parece que son bastante interesantes debo guardar debo preservar en el patrimonio debo guardar en la biblioteca nacional lo que hace un algoritmo y algoritmos que escriben ahora como Shakespeare porque les entrenan el contexto de Shakespeare el conjunto de datos es patrimonio esto me parece muy interesante y ya para cerrar por completo el conectoma el conectoma es como ese cerebro que emerge de esos genes que tenemos cómo se conectan entre sí todas las neuronas hay cientos hay cien billones de neuronas me parece que dan lugar a un número milagrado de conexiones que no sé cuántas son y tenemos tecnología ahora mismo para medirlas y para pintarlas en este caso entonces algún día vamos a terminar de entender cómo se activa eso para que por ejemplo Johann Sebastian Bach compusiera la cantata número 54 de título resiste al pecado un momento maravilloso en la creación musical de Bach que recomiendo a todo el mundo recomiendo que escuchéis la cantata las indicaciones de Bach las podéis tomar como queráis pero me encantaría saber por qué mi conectoma responde a eso y qué relación tiene con otras obras que hay por ahí y nos falta poco para eso y podríamos a partir de ese momento recrear esa experiencia que tiene una persona dentro de sí en digital y tal vez podríamos ir a nuestra biblioteca de nuestro barrio en lugar de sacar un libro sacar una emoción o puedo sacar un recuerdo de una persona o un recuerdo falso inventado por un escritor de recuerdos y con todo eso termino y me he pasado unos pocos minutos disculpas no sé si hay tiempo para preguntas o si hay preguntas como no hay preguntas muchas gracias no más que una pregunta casi un comentario Marcelo muchísimas gracias por esta charla absolutamente inspiradora quería decir públicamente que Tramontana es la empresa que nos está ayudando a desarrollar la estrategia digital de la biblioteca nacional y que es gente como él gente llena de ideas de ganas y sobre todo con una conexión muy muy directa con el valor de los datos y con el valor de lo que contienen las instituciones culturales simplemente darte las gracias públicamente por el trabajo que estáis haciendo y bueno que nos tenéis que seguir ayudando mucho muchas gracias pues sí muchísimas gracias a Marcelo por esta charla conmovedora y un poquito inquietante tengo que decir a continuación va a hablar Manuel Ruiz del Corral nos va a exponer el rol que desempeña la administración como impulsora de políticas de reutilización de datos una visión privilegiada desde su actual puesto como subdirector general de tecnologías de la información del ministerio de educación cultura y deporte Manuel ha desempeñado funciones anteriormente en el ministerio de hacienda y administraciones públicas y además es autor del libro ser digital hacia una relación consciente con la tecnología cuando quieras Manuel bueno lo primero gracias a la biblioteca nacional y a los coordinadores por invitarnos gracias Ana como siempre por tu cariño mi primera reflexión es ojalá y tuviéramos herramientas en la administración para conectarnos con cerebros como los de Marcelo para que nos den la misma velocidad y la misma energía a todos voy a complementar mucho el discurso de mis antecesores digamos ponentes pero en una perspectiva quizá un poquito más pública el papel impulsor de la administración en los datos abiertos se llama la ponencia yo lo subtitulo como el valor público del dato en la era digital ya hemos visto y Marcelo lo ha contado muy bien lo que es el valor de los datos voy a hablar desde el punto de vista de la administración lo primero que tiene que entender la administración y yo creo que ahí es el primer gran reto es entender en qué sociedad nos estamos moviendo todo está cambiando tan rápido que ahora mismo la administración que se suele decir que es la sombra de la sociedad esa sombra cada vez va siendo más alargada porque la sociedad va demasiado rápido estamos en la era digital yo aquí os animo a que penséis cuando habláis de era digital en una palabra que representa que representa esta era digital y seguro que saben muchas cosas estamos se me queda un poquito la diapositiva ya habéis visto se me corta por abajo no sé si es el proyector ahora fenomenal hablábamos antes de la era de la información de la era de la comunicación todo esto está tremendamente obsoleto ahora hablamos de una sociedad inmediata múltiple conectada hiperconectada móvil el 24x7 disponible siempre y a todas horas los teléfonos móviles las redes sociales la inteligencia artificial todo esto nos llega nos llega por la prensa nos llega por los discursos creo que no sabemos del todo en donde estamos y mucho menos como os digo las administraciones que heredan evidentemente unos procesos burocráticos y una informatización también pues bueno que ha costado bastante trabajo poner en marcha más allá de todo esto para mí la era digital y como hablábamos es el dato como decía muy bien el director de red.es el dato es el combustible de la era digital también es el oro es decir las empresas los nuevos puestos de trabajo los nuevos científicos pelean por el dato por capturar el dato como os diré ahora de la forma más inmediata posible para que entendáis un poco el potencial de los datos evidentemente hay muchas aplicaciones reconocimiento de patrones pero yo me voy a centrar un poquito más en quizá lo que más nos interesa la administración pública que sea el potencial predictivo digamos de todo el análisis de datos la administración suele utilizar los datos para estadística y para control eso es una cosa que está en la cabeza de todos los gestores públicos yo tengo mis datos voy a sacar estadísticas cómo funciona y voy a controlar lo que está pasando por ejemplo información tributaria por ejemplo información educativa hay que transformar la visión de que los datos no solo valen para hacer estadística y control sino que cuantos más datos tengamos más fiables podemos ser en prevenir y en predecir lo que puede pasar a efectos de servicio público es decir podemos prevenir una epidemia de gripe podemos prever un interés turístico en determinada información nuestra podemos hacer una programación cultural más inteligente podemos prevenir fracaso escolar bueno la tecnología de ahora y la que está por venir nos dice que sí que si lo hacemos bien que si lo modelamos bien que si tomamos los datos que si hacemos una ingeniería una ciencia inteligente de esa información podemos obtener ese tipo de resultados y el valor público por tanto y la función pública se puede transformar de una manera tremendamente interesante os voy a poner un ejemplo que no sé si algunos conocéis que es muy famoso y os lo voy a poner en plan fábula es decir no tampoco voy a ser muy riguroso para que entendáis un poco el potencial de todo esto y lo voy a hacer bastante rápido se estudia en todos los másteres estas cuestiones y está basado en un artículo del Time que seguramente Marcelo conozca ampliamente una carrera competitiva de las grandes empresas es detectar el embarazo lo antes posible para adelantarse a la competencia es decir ya sabemos que una mujer embarazada va a consumir un determinado tipo de productos entonces cuanto más me anticipe yo pues mejor y cuenta un poco contaba el artículo ya os digo lo cuento en plan fábula que una chica joven quedó embarazada un poco en secreto y estaba todavía en su primer trimestre de manera que lo podía disimular y era pues una chica bastante activa en las compras en el centro comercial era una chica fidelizada tenía su tarjeta de cliente colaboraba en las redes sociales y bueno pues cuenta un poco el artículo de que su padre llegó enfurecido a ver al director del centro comercial porque había recibido un montón de cupones descuento de ropa prenatal y de productos prenatales cuando su hija no estaba embarazada su hija era una persona muy decente y normal era muy joven y bueno que estaba haciendo esta empresa fomentando el embarazo a tempranas edades el director revisó el historial de compras y bueno las últimas compras de esta chica había sido un jabón neutro un paquete de algodones y un suplemento vitamínico porque bueno hacía un tiempo horrible y la chica se había resfriado entonces pues bueno evidentemente había sido un error comercial se disculparon ante este hombre y bueno cuando el hombre llegó a su casa y consultó a la chica la verdad salió a la luz y la empresa pues bueno el hombre llamó a la empresa un poco teniendo a bien de disculparse entonces ¿qué había pasado? ¿cómo esta empresa puede haber adivinado que esta chica está embarazada? pues más allá como os digo de los errores técnicos quizá ese jabón neutro por sequedad de la piel no estaba justificado con la humedad del ambiente porque había hecho muy mal tiempo eso podía subir la probabilidad de embarazo un poquito más ese suplemento vitamínico estaba enriquecido con zinc y era un producto muy comentado en las redes sociales por parte de las embarazadas subía la probabilidad un poquito más y oye ese paquete de algodones pues era un producto tremendamente comprado por todas las embarazadas del país eso subía un poquito más la probabilidad de embarazo era del 71% y por encima del 70% el sistema estaba preparado para enviar publicidad prenatal eso es lo que se llama análisis predictivo y cruce de datos con todo ese tipo detección de patrones la gran pregunta es bueno es casualidad no bueno da igual realmente la cuestión es que el modelo predictivo acertó y se adelantó un poquito a la inteligencia y al sentido común humano esto es un poco el potencial que nos permite y como os comento en un ejemplo un poco edulcorado lo que es la gran cantidad de posibilidades de toma masiva de datos de cruce y de previsión como os digo predictiva ojo que esto no es la panacea si no lo hacemos bien también podemos detectar la relación entre las cigüeñas y los niños se trata de que haya una ciencia y un análisis de esos datos para que efectivamente estas cuestiones puedan llevarse a cabo esto se produce como sabéis porque cada vez los sistemas son más potentes cada vez admiten más datos pueden procesar más cantidad de datos y la inteligencia de las máquinas como se comentaba anteriormente empiezan a asemejarse un poco al patrón de pensamiento humano incluso a niveles de cruces biológicos incluso a niveles como os digo de razonamientos e inteligencias artificiales todo este tipo de cuestiones los vemos en el día a día pues como comentaba Marcelo en Spotify o en Netflix que ya nos dicen lo que tenemos que ver ni siquiera elegimos nosotros hay como os digo casos muy similares en otro tipo de centros comerciales entonces viendo que esto es un negocio porque evidentemente lo es también hay muchísimas posibilidades de valor público ¿cuál es el interés de la nueva industria? ¿dónde tiene que estar la administración para estar alineado con la nueva industria y con los nuevos hábitos? fundamentalmente en la captura de datos el objetivo y la tendencia es capturar el mayor número posible de datos directamente de la fuente a ser posible de forma constante y en tiempo real ahí es donde está directamente el valor añadido sin procesar y además almacenarlos permanentemente como os decía cuantos más datos mejor podemos predecir el futuro evidentemente no nos interesa borrar los históricos aquí se abre un debate moral muy importante respecto al derecho al olvido si todos los datos están en la red y el pasado es fundamental para predecir lo que está por venir qué pasa si alguno de esos datos nos hace daño cuántos casos habéis visto de linchamientos digitales de personas que han quedado totalmente fuera de sus trabajos por un accidente o un incidente que se ha hecho viral esto es una reflexión como os digo que dejo en el aire porque abre mucho entonces el ejemplo extremo lo tenéis no sé si os gusta el cine disculpad esta película que es de los años 90 de Spielberg se llama Minority Report está basada en un relato de los años 50 de Philip Dick habla de una sociedad totalmente hiperconectada que toma todos los datos y que como toda la información está registrada se puede predecir un asesinato antes de que suceda digamos que sería el extremo digamos de ciencia ficción de ese tipo de cuestiones a lo que como os digo pues poco a poco nos vamos acercando maravillosa banda sonora por cierto ya he visto que eras melomano de John Williams es la sociedad en la que estamos y como administraciones lo tenemos que entender yendo al valor público las aplicaciones son innumerables como os digo tenemos se habla hoy de impresión 3D podemos construir impresión 3D en sanidad es algo maravilloso podemos construir órganos ya tenemos ejemplos simulaciones maravillosas con todo ese tipo de cuestiones la internet de las cosas no quiero profundizar objetos conectados podemos objetos que se hablan que se conectan podemos predecir cuando necesitamos un cartón de leche si no lo tenemos y nos puede asesorar la máquina todo esto llegará riegos inteligentes ecología inteligente sanidad inteligente orientación en catástrofes naturales por donde dirigir un equipo de rescate drones en fin las aplicaciones son múltiples pero para que todo esto funcione se necesitan los datos y volvemos al tema del dato una reflexión muy importante y es que las personas ya no consumimos solo tecnología sino que la compramos sino que también somos los clientes de la tecnología ¿por qué? porque somos gustos somos hábitos somos relaciones somos necesidades y también somos nuestros cuerpos y que no se extrañe que todo el mundo que sale a correr esté registrando sus pulsaciones y su rendimiento que nos encante darle a me gusta que salgamos de un centro comercial y le demos a la carita verde todo eso es toma de datos toma de datos e interesa y estas cuestiones que veis aquí pues ahora están a la orden del día las cinco estrellas los emojis ¿verdad? para representar emociones qué fácil es ¿no? mandar un beso o sonreír somos capaces de registrar emociones tan complejas en elementos tan simples esto alimenta como os digo todo este flujo incansable de datos estamos ahí con sus ventajas sus dilemas sus reflexiones y quizás sus inconvenientes la sociedad está teniendo está cambiando y como os digo una administración pública tenemos que entenderlo hoy en día ya más del 50% de la población mundial tiene un móvil y los países desarrollados ya sabéis que tenemos una penetración prácticamente del 100% como en el caso de España que incluso un poquito más y que el 80% de los usuarios de internet participan en una red social y consigna sus gustos sus publicaciones el dónde está y de dónde viene ayer salió en WhatsApp que te permite ya estar permanentemente localizado por tus contactos qué maravilla para cuando tenemos hijos adolescentes y no sabemos dónde están otra cosa es que aprendan a desconectarlo yo no los tengo todavía contenidos inmensos ahí tenéis simplemente algunos datos cada persona genera al día la misma cantidad de datos que hubiera generado en toda una vida hace uno o dos siglos por tanto estamos sometidos evidentemente a una cultura a una dinámica a una tradición que la sociedad no sólo nos rechaza sino que impulsa como administración por tanto tenemos que estar alineados con esta cuestión la gran pregunta que nos hacemos es ante esta transformación social cuál es nuestro papel como administración pública dónde podemos dar valor público en estas cuestiones Ana lo ha adelantado muy bien y José Manuel también como dice un amigo mío aportaremos mejor valor público siendo mejores personas eso por supuesto eso ya va por adelantado pero mi reflexión es que tenemos que digitalizarnos pero tenemos que digitalizarnos con miras y como decía José Manuel muy inteligentemente tenemos que atrevernos un poquito a soñar como administración pública y aquí hay varias líneas que son fundamentales no hay ciudad inteligente no hay sociedad inteligente no hay esta España inteligente de la que se hablaba si no hay disculpad si no hay digitalización de procesos internos de la administración y de archivos no hay administración inteligente si no hay tramitación electrónica completa además entonces se está trabajando ahora mismo en terminar de articular la tramitación electrónica del procedimiento administrativo no hay administración inteligente si no hay administración móvil ya hemos visto que ahora mismo los PCs pues bueno cada vez son menos y la gente pues tiene sus dispositivos móviles muchos servicios públicos todavía no son accesibles a través de los dispositivos móviles hay que potenciar la presencia de la administración en las redes sociales sobre todo para las nuevas generaciones si no no estamos alineados con lo que esperan y por supuesto y que es lo que nos ocupa hoy y de lo que hablamos ahora es la potenciación de la cultura abierta de los datos abiertos no me olvido de dos temas fundamentales que son la ciberseguridad y la capacitación del empleado público abrirse está muy bien digitalizarse está muy bien pero sin control también nos podemos meter en importantes riesgos ya sabéis los casos y las amenazas que hemos tenido hace poquito y lo que ha ido pasando con los temas del WannaCry y famosos acordáis aquella masiva alerta de seguridad que bueno afortunadamente en España pasó un poquito por encima pero que en lugares como Inglaterra pues hizo bastante daño siempre intento tener el ojo levantado a que siempre que tener un pequeño respaldo a la digitalización sobre todo en servicios críticos no podemos permitirnos tener la dolencia de un paciente solo digital porque el día que falle lo digital el respaldo de lo digital y el otro digital quizá estemos jugando con vidas humanas por tanto es una reflexión también importante que tenemos que hacernos sobre si la digitalización al 100% es conveniente en todos y cada uno de los sectores la capacitación del empleado público fundamental esto al 70% de la administración pública le suena a ciencia ficción no os hablo de la inteligencia artificial sino os hablo de la propia informatización hay gente todavía pues que está con libros de papel registrando las entradas por tanto tenemos muchas disfunciones en la administración esa punta del iceberg que es todo esto necesita de una base estable y como os digo implica presupuesto capacitación nueva energía y ahí pues bueno siempre la colaboración entre el sector privado el sector industrial la administración pública es fundamental porque cada vez las velocidades son más diferentes y ahí tenemos también otra gran oportunidad de colaboración entonces no quiero extenderme en qué son los datos abiertos ya lo sabéis dato abierto es sacar lo que tenemos hacia afuera ¿para qué? primero porque hay un derecho al conocimiento implícito de las personas en lo que hacemos el ciudadano y esto es una vocación paga sus impuestos invierte en nosotros todo lo que nosotros hacemos salvo que sean datos de seguridad nacional de protección de datos y demás pues es derecho del ciudadano en todos los ámbitos más especialmente en el ámbito de la cultura los datos abiertos con este nuevo modelo social que os he dicho de que el dato es el oro y el combustible evidentemente atraen inversión y mejora la competitividad del sector empresarial cuanto más datos abra la administración que es quien más histórico tiene probablemente y que más información tiene más potencial competitivo tendrán las empresas tanto nacionales e internacionales de abrirse paso en esta nueva era de transformación digital abrir datos implica más calidad de servicio y más transparencia evidentemente somos más transparentes cuanto más abrimos y bueno aquí hay en este país una pequeña duplicidad relativa entre la transparencia y la reutilización en la que se han hecho dos esfuerzos digamos aparentemente divergentes que en algún momento habría que consolidar la información de transparencia no es reutilizable en la mayoría de los casos y en muchos casos mucha información reutilizable también está en transparencia es una reflexión también que os dejo damos más calidad de servicio incluso colaboramos mejor porque casi la mitad de los consumidores de los datos abiertos de la administración pública son las propias administraciones públicas es decir es un esfuerzo también de colaboración y apertura tenemos un marco jurídico muy claro esto no es nuevo como decía José Manuel y hemos sido pioneros desde el año 2003 esta es la primera directiva europea que nos obliga a abrir los datos en 2013 se reformuló extendiéndola también a archivos bibliotecas y museos y esa directiva europea se ha ido transponiendo la normativa nacional luego quiero trasladar es que esto no se hace por vocación por gusto por interés o por servicio público sino que además tenemos una norma muy clara que habla de que tenemos que abrir todos los datos de manera preferentemente gratuita salvo excepciones evidentemente orientados como os digo a protección de datos propiedad intelectual y como os digo también excepciones asociadas a lo que sería el régimen de tarifas se trata pues como comento aquí como defiende la comisión europea de un open by default es decir derecho al conocimiento abramos los datos permitamos que la sociedad los utilice que genere valor que tenga conocimiento y que incluso mejore su productividad monetice la información y genere puestos de trabajo asociados es un poco la vocación que yo creo que desde las administraciones públicas y la visión que tenéis que tener las condiciones que ponemos pues básicamente que se respete el origen de la información y que no se desnaturalice es decir como os digo el dato es propiedad de la sociedad y ahora mismo es una oportunidad como os digo también competitiva ¿dónde están todos estos datos? lo comentaba José Manuel pues básicamente en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.es que tenemos si no me equivoco unos 9.000 conjuntos de datos dispersos de diferentes administraciones y cada administración pública pues bueno también va publicando sus datos en los diferentes portales digamos sectoriales el Ayuntamiento de Madrid tiene uno fantástico el Ayuntamiento de Cáceres o gobiernos autonómicos todos ellos como os digo sindicados con el portal nacional y el portal nacional sindicado con el portal europeo de datos abiertos una empresa europea puede hacer un cruce de datos de contaminación atmosférica extrayendo los datos del portal como os digo europeo y cruzando y viendo oye pues si a lo mejor puede recomendarle a un ciudadano o no que coja el coche ese día o que si quiere pasar al perro vaya por otra zona ¿no? esta sería un poco la captura del pantalla del portal de datos europeo España como decía José Manuel lidera en Europa el ranking de datos abiertos somos el primer país europeo en cuanto a políticas y puesta a disposición de datos y muy cerca de nosotros está Inglaterra que como sabéis pues bueno a nivel de modernización y de administración digital que quizás sea el país de referencia además mundial en todo este tipo de cuestiones aterrizo un poquito el discurso son reflexiones personales en todo esto que os he contado qué oportunidades presentan en nuestro ámbito yo como sabéis soy el subdirector de tecnologías del Ministerio de Educación Cultura y Deporte os hablaré de qué oportunidades tenemos en el ámbito de educación y en el de la cultura y en el deporte me perdonáis porque no he tenido tiempo de prepararlo y además como sabéis el Consejo Superior lo gestiona de manera maravillosa vamos a ir de lo tradicional a lo innovador entonces lo primero es ver qué tenemos qué hacemos nosotros por qué tenemos datos porque tenemos una serie de competencias y una serie de procedimientos y en esos procedimientos hay una serie de datos ¿qué datos tenemos? tenemos información socioeconómica de los estudiantes ¿por qué? porque tramitamos de forma masiva las becas entonces para dar una beca información socioeconómica dificultades información que puede servir perfectamente para hacer un perfilado de la sociedad y como os digo incluso una proyección de esa sociedad a futuro tenemos todo el movimiento nacional de docentes de centros escolares es decir qué persona se quiere ir a un destino a otro no sé si tenéis familia docente pero esto de los traslados está en la orden del día y es un dolor de cabeza tenemos toda la información de un estudiante universitario desde que ingresa hasta que sale y encuentra su primer puesto de trabajo eso implica las asignaturas que ha cursado el perfil que tiene las notas que ha sacado las especialidades que ha hecho tenemos todo el registro de tesis universitarias títulos universitarios universidades e incluso canales de comunicación con las comunidades autónomas para el ciclo escolar ¿para qué se utiliza todo esto? pues primero porque tenemos que hacerlo por tramitación electrónica y segundo porque hacemos una explotación estadística anual de cómo va el sistema escolar el dato educativo es mucho más y para ver qué es más a mí siempre me gusta ir a alto nivel a lo que son nuestras misiones ¿qué es la educación? pues como digo aquí son grandes definiciones pero se supone que la educación debe contribuir a mejorar la personalidad no, perdón mejorar la calidad de vida desarrollar la personalidad de las personas a favorecer la cohesión social y impactar positivamente la productividad y la actividad económica es decir se supone que alguien mejor formado debe tener más oportunidades luego esto tiene como sabéis un debate interesante entonces con lo que tenemos y hacia lo que tenemos que llegar o lo que son nuestras misiones y valores ¿cuál es el potencial de toda esta información? y os pongo una diapositiva anivada simpática ¿no? de lo que yo veo que es el dato educativo en su contexto como comentaba también Marcelo ¿no? nosotros tenemos datos al final de personas estudiantes docentes universitarios con sus datos económicos sociales geográficos académicos dónde están qué notas sacan esto es muy interesante para hacer una oferta educativa de calidad si sabemos lo que tenemos o sabemos el potencial estudiante que tenemos podemos mejorar contenidos educativos por supuesto pero vamos más allá y es que tiene una proyección directa con el mercado laboral los estudiantes que terminan una carrera universitaria que están en determinadas especialidades hay una oferta laboral asociada no la hay este nicho hay un nicho de mercado es un sector saturado las notas medias todas estas cosas se toman decisiones con muy poco margen la inteligencia artificial y todo ese tipo de cuestiones de modelos predictivos nos puede ayudar a prever todo ese tipo de cuestiones podemos vincular la educación con el clima familiar y social está clarísimo como bien sabéis la educación siempre es un componente social muy importante podemos realimentar la educación con los intereses de la sociedad a través de las redes sociales los estudiantes hoy en día todos están en redes sociales podemos saber perfectamente y como os comentaba en el caso de la embarazada qué intereses pueden tener y cómo se pueden cruzar con los datos educativos la educación está también muy vinculada a cuestiones de transporte y movilidad lo comentábamos antes también con la fotografía de Madrid o sea que podemos todo lo que es planificación de rutas escolares construcción de centros escolares dónde hace falta un centro escolar entonces ese tipo de cuestiones se toman ahora mismo con una perspectiva muy sesgada y con todo ese tipo de cruces de datos se pueden hacer de manera mucho más inteligente y por último y no menos importante también la educación puede ayudar a hacer una oferta cultural más inteligente y de calidad como os digo cruzando al final también con los intereses de las personas el turismo también puede estar vinculado evidentemente una oferta educativa de calidad una universidad de calidad puede implicar que estudiantes extranjeros y familias extranjeras decidan venir a España decidan estudiar en España el activo de la lengua castellana también es muy importante como bien conocéis por tanto el dato se expande y las posibilidades son muchas y aquí pongo algunos ejemplos que estos son inventiva propia pero que como os podéis imaginar si queremos y si queremos soñar y si queremos ponerlo en marcha ¿por qué no? ¿por qué no puede ser realizable? ¿por qué no podemos detectar una alerta temprana del fracaso escolar? en función de patrones existentes en función de la situación social y económica de los estudiantes ¿por qué no podemos hacer un ciclo académico más inteligente más asistido? igual que Netflix nos recomienda las películas ¿por qué no podemos ofrecer también un sendero educativo más personal y más adaptado a las potencialidades del estudiante? ¿podemos prever impacto en el mercado laboral de un ciclo como os digo universitario ¿no? a 5 a 10 años vista? ¿podemos optimizar la movilidad docente? ¿podemos predecir dónde van a ser necesarias ayudas o qué cuantías van a ser necesarias para las ayudas al estudio? todas estas son grandes preguntas que con la tecnología de hoy y con una buena analítica y ciencia de datos podríamos abordar desde la administración hacia la empresa privada pues las oportunidades también os las podéis imaginar empresas pueden hacer coactivos formativos más inteligentes los másters los posgrados privados pueden alimentarse tremendamente de esta información estudios de mercado detectar nichos de especialidad adecuar la oferta de empleo en fin hay muchas cuestiones que yo creo que el sector de la consultoría del estudio de mercado incluso el periodístico pues puede sacar en beneficio de un poquito lo que sería esta estrategia de apertura de datos en el sector educativo y termino con el cultural que no quiero extenderme mucho porque ya ha planteado también Marcelo un poco las grandes oportunidades ¿no? ¿qué tenemos en el ministerio aparte de las delicias y maravillas de patrimonio que están en el Museo del Prado en el Reina Sofía y en esta grandísima institución de la biblioteca? tenemos todo el patrimonio histórico documental de los archivos estatales el archivo de Indias el archivo histórico nacional información digitalizada del siglo XIV del siglo XV tenemos inventariado los bienes culturales de museos archivos bibliotecas iglesias edificios singulares patrimonio bibliográfico prensa histórica históricos audiovisuales ¿para qué se está utilizando todo esto? pues lo comentaba también Marcelo ¿no? por cuestiones primero de custodia de preservación y de difusión lo que es ese ciclo de valor y también por cuestiones de investigación ampliando las miras una vez más la cultura es mucho más y debe servir también para generar cohesión para desarrollar emocionalmente a las personas y hoy además es angular para la industria del ocio de nuestros días hay muchísimo valor en los datos culturales para muchas cuestiones y aquí la cultura ya no se trata de personas sino como digo yo de bienes y de objetos a los cuales las personas tienen una serie de interés el objeto cultural tiene su contenido digital puede ser una foto puede ser una digitalización del producto tiene su información de dónde está de georreferenciación de hacia dónde se mueve tiene información de autoría y por tanto el valor sobre los autores y tiene también un valor histórico artístico objetivo y profesional pero también es muy importante y como comentaba Marcelo también el interés de las personas y tenemos que ser capaces de tomar los datos físicos de qué persona tiene interés en qué producto cultural para adecuar la oferta y lo comentabas con el ejemplo del lápiz del museo es tremendamente interesante por supuesto tenemos vínculos con la educación y la investigación y con todo lo que sería el interés cultural de las personas a través de los diferentes medios sociales de hoy la vinculación de la cultura con la oferta turística está clara una oferta turística inteligente en función del contenido cultural de este país sería fantástica la gente viene a España por la gastronomía por la cultura y por el tiempo vincular los datos de esas tres grandes esferas nos puede permitir hacer una oferta cultural muy inteligente y atraer todavía a más turismo y a más turismo de calidad tenemos una relación directa con el ocio digital por qué no tener una aplicación que nos permita consumir contenidos culturales en base a los datos abiertos que nosotros probemos en la administración ya sabéis que las plataformas de televisión digital están en la orden del día podemos aplicar como digo aquí experiencias aumentadas en las visitas yo siempre me he fantaseado y he soñado y vamos a soñar con estar viendo a las meninas poder poner el móvil encima y a lo mejor estar viendo algo de Velázquez o acceder al archivo histórico nacional a su acta de defunción o poder ver en tres dimensiones alguna cuestión esto lo hace la tecnología con el Pokémon Go por qué no lo podemos hacer en los museos son como os digo oportunidades que dependen de nuestros datos digo aquí emprendimiento en entornos rurales bueno ya sabemos que si algo tiene el entorno rural muchas veces es presencia de activos culturales ponerlos en valor vincularlos enlazarlos puede generar también oportunidades de empleo oportunidades pues ya os lo he comentado en cuanto a lo que sería una experiencia y visitas de museos tomar datos de atención sobre las obras el Edmisonian tenía un ejemplo estupendo con un lápiz que permitía detectarlo podemos saber dónde está cada obra expuesta y dónde está cada visitante y ver cuánto tiempo está mirando la obra y si esa obra tiene interés o no podemos fidelizar a los visitantes que nos interesa no alguien que vaya al Prado que repita alguien que venga que repita bueno si sabemos sus patrones podemos detectar sus gustos quizá podemos fidelizarle mejor que con una guía en papel podemos recomendarle una visita interactiva en ese momento a través de las recomendaciones podemos implantar como os he dicho realidad aumentada podemos hacer una programación inteligente cuántas veces pensamos bueno esta exposición de Sorolla va a funcionar va a funcionar depende de la época que sea depende si hay otras exposiciones asociadas que puedan derivar determinadas personas de un sitio a otro si fuéramos capaces de enlazar los datos y si fuéramos capaces de aplicar buena semántica y de aplicar buena inteligencia podríamos tener unas instituciones culturales más eficientes evidentemente otra línea muy importante es el enriquecimiento de los datos abiertos la biblioteca tiene una experiencia fantástica en ese sentido donde la propia sociedad va enriqueciendo realimentando los datos de las obras expuestas y por supuesto lo que sería la potenciación también de lo que os he dicho del turismo inteligente son como os digo grandes oportunidades que nos brinda la tecnología y que quizá pues bueno y según sectores pues podemos estar más lejos o más cerca de conseguirlo por mi parte poco más no sé cómo voy de tiempo he sido muy rápido muy despacio Noemí tú me dices pero o si lo he clavado que también puede ser así que nada si queréis cualquier cuestión más pues aquí estoy Gracias ¿Hay alguna pregunta? Creo que hay alguna pregunta No sé es muy duro ¿sí? Sí Sí Bueno muchas gracias por la creo que es una jornada súper interesante Bueno yo soy profesor en una universidad de aquí de Madrid e investigador y bueno llevo cinco años trabajando en el ámbito del análisis de las políticas públicas de educación superior y cómo se organizan y gobiernan las universidades y creo que me ha encantado la aplicación al ámbito educativo porque creo que es muy interesante pero choca un poco con la realidad yo por ejemplo como digo la enorme dificultad que tenemos los investigadores para conseguir datos en este caso de organizaciones públicas es enorme o sea yo he entrevistado a más de 40 vicerectores para uno de mis capítulos y uno de los problemas era que a veces decían que eso afectaba la toma de decisiones de la universidad y que por tanto no eran datos que nosotros nos teníamos que incumbir o cuando uno va al Ministerio de Educación para intentar que le den datos sobre organizaciones no estoy hablando de datos de personas estamos hablando de datos de rendimiento porque una de las cosas que analizó es eso se enfrenta muchas veces como que el Ministerio no quiere darle esos datos a investigador de un instituto de investigación como el CSIC o sea quiero decir esto hay que tenerlo muy en cuenta porque todo esto es fundamental creo que esta información no solamente tiene que estar en parte de los burócratas del Estado en el sentido de los administrativos sino también a los investigadores que al fin y al cabo tenemos que hacer un análisis riguroso y podemos explotar esos datos para el objetivo por ejemplo que tiene mi investigación que es mejorar la eficiencia de las organizaciones públicas académicas entonces creo que esto se tiene que tener en cuenta y luego una cosita que creo que era muy interesante el tema de la capacitación de los recursos humanos precisamente y una de las cosas que analizo son los procesos de selección en las universidades y aquí yo creo que se me viene un poco a la mente de que si los procesos de selección que hay ahora mismo en el sector público son los adecuados porque creo que precisamente no se les prepara para este tipo de nuevas competencias y habilidades y por tanto habría que mirar si estamos seleccionando a los empleos públicos y a los funcionarios acorde a este mundo de transformación en el que estamos viviendo y yo creo que todo eso se tiene que hacer reflexión para poder explotar todo esto posibilidades que tiene el Big Data y todo esto gracias Coincido con tus dos reflexiones tened en cuenta que la administración siempre ha tenido esa cultura de proteccionismo de proteger el dato y bueno es una cosa que además hablamos mucho la directora de la biblioteca y yo o sea este cambio de cultura necesario de que el dato tiene que estar fuera y evidentemente pues bueno también es un tema de vocación y de visión yo sí que os puedo decir que lo que es el nuevo liderazgo del Ministerio de Educación va en esta línea en este sentido que estamos trabajando muy activamente con universidades para empezar a trabajar en la liberación de datos del sistema integrado de universidades del SIU y que en cuanto a lo segundo que decías de la capacitación pues también se están reformulando los temarios sobre todo en los cuerpos tecnológicos y en los cuerpos generales de introducir este tipo de cuestiones porque son fundamentales como os digo además va todo tan rápido que los propios mecanismos que tenemos se quedan muy cortos y ya se quedan cortos de por sí con esta gran velocidad entonces bueno nos queda y nos apoyamos mucho en este tipo de jornadas que son muy interesantes también para trasladar un poquito este valor y este interés y que estamos trabajando activamente en la administración en este sentido muchas veces como también comentaba con José Luis el otro día fuera incluso de nuestro ámbito competencial o sea que nuestras propias normas nos dicen hacer determinadas cosas pero queremos ir más allá queremos dar más valor público y eso también está mucho en las personas y de sus convencimientos así que nada consciente de las dificultades pero intentando trabajar para ir bajando barreras ¿alguna cosita más? muy bien muchas gracias muchísimas gracias Manuel a continuación nos asomaremos a la primera de las perspectivas que propone la jornada los datos y el sector investigador para ello nos acompañarán en el estrado dos personas en primer lugar intervendrá Pura Fernández profesora de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC que actualmente dirige la red temática de excelencia redes transatlánticas y nos hablará del proyecto de DIRRED difundido por la biblioteca virtual Miguel de Cervantes que tiene como principal objetivo generar y transferir conocimientos sobre las industrias culturales y su historia a continuación tomará la palabra Juan de Dios Llorens que desempeña sus funciones en la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y nos hablará del valor que tienen los datos para las tecnologías del lenguaje en español de la que España parte de una posición privilegiada ya que tenemos la segunda lengua más importante del mundo por el número de hablantes les pido a los dos que se ajusten a un máximo de 20 minutos para que podamos dejar un tiempo para preguntas de los asistentes cuando queráis gracias buenos días voy a empezar con la parte más agradable siempre de estas presentaciones que es el agradecimiento el agradecimiento a una institución en la que prácticamente he crecido como es la Biblioteca Nacional también a las redes y a SEDIC que han organizado estas jornadas y que me permiten exponer algo que hila muy bien con las dos estupendas presentaciones que hemos tenido anteriormente que enmarcan lo que es la potencialidad de estos datos abiertos de la cultura de los datos abiertos y de los datos de la cultura para la aplicación en la ciencia y como esa potencialidad cobra cuerpo en un proyecto de investigación como es el que vengo a presentar el proyecto Editores y Editoriales Iberoamericanos EdiRed que está liderado desde el SESIC la Agencia de Investigación Española y utiliza los recursos de la plataforma tecnológica la Biblioteca Virtual Cervantes que como sabemos es la plataforma cultural más consultada en español en la red Tía potencialidad por las dificultades que a veces tenemos por el acceso a estos datos abiertos por el trabajo con estos datos y por la conversión de los datos en un conocimiento que podamos difundir a la sociedad Nuestro portal es un portal que nace precisamente como un proyecto de investigación es un proyecto en el que se nutre de distintas fuentes de investigación ese es otro de los temas que también se han tratado y que quizá deberíamos abordar el problema que tenemos por una parte con la financiación para este tipo de proyectos virtuales y también con las dificultades y algo se ha comentado en la intervención anterior con el acceso a esos datos por cuestiones de legalidad y es algo en lo que los investigadores nos tenemos que ir bregando con mayor rapidez porque precisamente el acceso y la utilización de estos datos a veces no es tan fácil no es tan rápido ni tan ágil como necesitaríamos en estas jornadas de la cultura de los datos abiertos sobre cómo influye la reutilización de esta información del sector público la información cultural se habla de que hay tres ejes que fomentan este tipo de utilización reutilización de los datos que es la transformación de la investigación el desarrollo profesional y sobre todo la creación y el trabajo colaborativo creo que estos tres ejes se aplican muy bien al proyecto Edirred en el que hemos generado unas dinámicas de trabajo nuevas precisamente porque es un proyecto virtual y nos ha permitido trabajar con una comunidad de investigadores internacional en trabajo en línea y en tiempo real como el tiempo que tenemos aparte que vamos atrasados es muy breve voy a poner un vídeo muy 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 breve de apenas dos minutos que va a ser mucho más elocuente y luego yo intento ampliar algunos datos que van a ser mucho más que van a ser mucho más Gracias. 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 Creo que el vídeo es muy elocuente y sintetiza muy bien cuáles son los objetivos de este proyecto de investigación, que, como decía, se sustentan en dos pilares fundamentales, que son la investigación desde el CSIC y la plataforma virtual Cervantes, que nos permite esa dimensión de transferencia de conocimiento y de difusión a la sociedad. El portal, además, se ha enriquecido con la colaboración de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica del CSIC, una unidad extremadamente especializada con la que vamos a, precisamente, aplicar esta tecnología, a través de los estándares de la web semántica, para el acceso, la reutilización y la interpretación de los datos para la generación de conocimiento y nuevas fórmulas colaborativas de investigación. Como hemos visto, lo que pretendemos hacer es un cartografiado, un mapeado de la edición en español, fundamentalmente, pero también en las tres lenguas cooficiales, el catalán, el vasco y el gallego, y también en este mapeado peninsular del portugués, con lo cual abarcamos también la lusofonía. Es un proyecto de una ambición extrema, como se puede ver, y en el primer año de vida, porque apenas llevamos un año, hemos tenido una aceptación extraordinaria, no solamente de los medios de comunicación y de la comunidad académica, sino incluso de esos internautas curiosos que han hecho que los contadores del portal hayan sumado más de 130.000 visitas, que teniendo en cuenta que esto es un proyecto de investigación y es un portal académico, es una noticia extraordinaria, sobre todo porque yo siempre insisto en que lo que mostramos es, sencillamente, casi ni siquiera una décima parte de lo que vamos a hacer. Somos un portal en construcción que se formula, sobre todo, una estructura colaborativa, solamente accesible, obviamente, por el sistema de trabajo virtual, en el que, como hemos visto, y voy a ampliar aquí, si no me pongo alguna mala pasada a la tecnología. Bueno, aquí vienen algunas instituciones colaboradoras, porque, como comentaba antes, en financiación tenemos ayuda ministerial. La intervención anterior ha dado paso también a este tipo de… al portal nuestro, porque el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte financia en parte nuestro proyecto, nos tiene también alojados, y nosotros absorbemos información, por ejemplo, del Observatorio del Libro de la Lectura. O sea, hay una retroalimentación de datos, como es el tema de estas formadas. En esta pestaña, por ejemplo, esto es solamente una simple muestra que hay que actualizar, además, de entidades colaboradoras nacionales e internacionales. Aquí estamos viendo este portal que, como digo, hay que actualizar continuamente. Ahora lo conectamos. ¿Qué queremos hacer? Queremos adentrarnos en uno de los ámbitos más potentes de las industrias culturales españolas, como es el ámbito del mundo de la edición, que, al ser un espacio interdisciplinar, no acomodado de una forma sistemática a las caracterizaciones disciplinares de la Universidad Española, queda en un territorio fronterizo. No hay unos especialistas acreditados como tales en estudios de la edición, aparte de algunos másteres, muchos de los cuales han caído, por cierto, por la crisis. Con lo cual, el estudio de la edición, el estudio de los archivos, la propia confección de los archivos editoriales, es algo muy poco trabajado en el marco del español y, sobre todo, en unas condiciones muy poco solventes. Por eso, la noticia publicitada hace poco de que la Biblioteca Nacional ha recibido la donación del archivo Tusquet, de Beatriz de Moura, es una de las noticias más estimulantes que puede haber, aunque, como digo, siempre tengamos que sopesar las complicaciones por el acceso a archivos con un material todavía protegido por derechos de confidencialidad, como ha sucedido, por ejemplo, con el archivo Valcels en el Archivo General de la Administración. Pero esa necesidad de alertar sobre la creación de estos archivos, la preservación, el tratamiento y el acceso a esa información, es necesaria, sobre todo, en un país en el que tenemos una potencialidad que es la del idioma. Ya conocemos el estudio de, creo que son 14 volúmenes, sobre la economía de las industrias culturales en torno al español, que supone un 16% del PIB en esa potencialidad del idioma como una de las fuerzas motrices del país, incluso por encima del turismo. Este portal lo que pretende es hacer ese cartografiado y ese mapeado a través de la investigación de grupos localizados en cada una de esas áreas en las que se ha producido o se produce edición en español. Tenemos equipos en más de 22 países, ha aparecido ahí una lista desde Guinea hasta Filipinas, por supuesto Estados Unidos, porque incorporamos también esa hibridación, que es la cultura chicana, en Argentina, en México, las dos grandes potencias editoriales también del español junto con España. Y estamos estableciendo un tipo de colaboración en el que no solamente es el sector público el que está colaborando y financiando, sino también parte de esas empresas y parte de esas industrias culturales como es el mundo de la edición. Y en esa retroalimentación el portal no solamente cobra una gran dimensión, sino se convierte en un instrumento también de una utilidad que va más allá de la investigación y que tiene que ver también con la formación profesional, cosa que ha ampliado mucho también nuestro ámbito de actuación. El portal es abierto y gratuito. Es un acceso completamente, como digo, abierto para cualquier usuario de cualquier tipo y ha generado un tipo de relación muy interesante con empresarios, con editores o gente del entorno de las industrias culturales que se han dirigido a nosotros porque nos han conocido en los medios o porque ya se empieza a extender en nuestra presencia. Hemos abordado también, y esto es uno de los sectores que estamos ampliando, el estudio de los espacios de relación de los especialistas de la edición, como son las ferias del libro. Hemos abierto una nueva sección y hemos entrevistado a sus actores y vamos a presentar el portal en estos escenarios también. Bien, muchas gracias. Estos son, brevemente, algunos de los objetivos que he ido enumerando. Vamos a ver, esta es aquí, ¿verdad? Conciencia de valor. Esta sería la estructura del portal, que, insisto, es una décima parte que estamos creciendo, en el que se incorpora material como memorias de editores, libros que tienen que ver con el mundo de la edición, digitalizados, enlaces. No queremos reduplicar aquello que ya está en la red. Hemos generado también unas grandes bases de datos, todavía no accesibles en el entorno del portal, que tienen que ver con webgrafía, recursos para la investigación en edición, biografías de editores, genealogías editoriales sobre las industrias culturales, sobre todo en estos momentos de tanta agitación en el mundo editorial y de grandes fusiones y la creación de grandes sellos, y en paralelo la creación de los sellos independientes que están cambiando también la fisionomía de nuestro panorama cultural. Estas son algunas de las secciones ya abiertas. Los equipos radicados en cada uno de estos países van creando sus propios espacios de definición de lo que es la trayectoria del mundo editorial y se van generando iniciativas paralelas, por ejemplo, en la sección de Brasil, no tenemos tiempo para adentrar, pero se puede pinchar y se entra en una base de datos en la que se van incorporando aquellas traducciones que se producen del español al portugués brasileño, como sabemos, tiene esa especificidad. Otro de los elementos que se ha tenido muchísima aceptación es ese trabajo sobre las prácticas culturales de los editores en los que entrevistamos a los principales agentes del mundo editorial sobre cuál ha sido su formación, cuál es su actividad, cuál es la fisionomía y cuál es la caracterización de los sellos editoriales. Una cosa muy interesante también que nos ha reportado y es que se está utilizando en escuelas de talleres literarios. Se utiliza también por gente que no sabe cómo dirigirse un editorial o no sabe cuál es el perfil al que debería ajustar su manuscrito, por ejemplo. Tenemos una sección que vamos a inaugurar en el mes de noviembre, unas jornadas que vamos a hacer en Casa de América, que es la bibliografía, la sección de recursos bibliográficos y webgráficos para la investigación. Y la parte, quizá más, la que está todavía en construcción y que parte precisamente del uso de los recursos de una biblioteca modélica en esta función, como es la Biblioteca Nacional, es que precisamente a través de la potencialidad de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Virtual Cervantes, que siguen los protocolos de la web semántica, vamos a invocar esos datos para poder reconstruir este panorama de la edición contemporánea, que es, en última instancia, el objetivo de nuestro portal. La plataforma EdiRed va a permitir el desarrollo de un geovisualizador que va a integrar y mostrar estos datos que estamos recapitulando para reconstruir esas redes de publicación y esa evolución que ha habido en la transformación del sector editorial para poder ofrecer esa constelación del mundo editorial en español, en las tres lenguas cooficiales y también en portugués. Aquí tenemos un modelo de la base de datos bibliográficas realizada con la Unidad de Apoyo a la Investigación del CSIC, que estará accesible en el mes de noviembre, como he comentado, y esto sería una síntesis de lo que es el proyecto con la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, al que he hecho alusión y que enlaza perfectamente con el contenido de estas jornadas y nos incluye de lleno las humanidades digitales y espaciales. Esta cartografía y geovisualización se rige por los parámetros que aparecen relacionados en ese breve esquema y nos va a permitir, bueno, aquí tenemos ya el modelo de datos conceptual que ha sido desarrollado por la Unidad SIG y que va a permitir el acceso directo desde nuestro portal a todo tipo de información que estamos ahora mismo generando, que estamos gestionando y que esperamos que con la ayuda financiadora y con la ayuda también de instituciones como es la Biblioteca Nacional podamos llevar a cabo. Aquí tenemos un modelo de casos de uso. Creo que no es muy nítida la visualización, pero bueno, hemos intentado agrandar lo máximo posible y este sería el resumen del proyecto de esta web semántica. El proyecto, como digo, lleva apenas un año en red. Estamos empezando, pero realmente la velocidad de crecimiento es en ocasiones preocupante porque no tenemos capacidad a veces de generar tanta información y sobre todo tanta colaboración. Nos hemos convertido en una referencia de manera que mucha gente se dirige a nosotros para ofrecer material que no teníamos siquiera registrado. Como decía antes, no existe una conciencia de que es patrimonio cultural también, es patrimonio histórico el patrimonio de las editoriales y las más recientes, incluso las más conocidas, ni siquiera conservan los archivos de los últimos años. Parece algo paradójico, incluso sorprendente, pero es así. La Biblioteca de Cataluña sí que ha iniciado una actividad de recogida de archivos, pero no tiene capacidad de generar la catalogación y la puesta a disposición de los investigadores de este material. Este sería el esquema de la retroalimentación y la colaboración que vamos a establecer con la Biblioteca Nacional. Y esto es un breve resumen de uno de los elementos quizá más dinámicos del portal en el que estamos incorporando la experiencia de los agentes editoriales del mundo de la edición, por supuesto no solamente española, como insisto, es un proyecto de ámbito internacional en el que la colaboración de los bibliotecarios, esos 300 colaboradores, investigadores que tenemos en el proyecto, aparte de los microgrupos que se han generado en torno a ellos, la colaboración de los bibliotecarios está siendo absolutamente fundamental en la tarea de reconstrucción de catálogos, por ejemplo, en la tarea de enlace con fuentes documentales, que es uno de los elementos quizá más ricos y más provechosos del portal para ese acceso abierto de los datos y para ese enriquecimiento, no solamente digo de la comunidad académica, sino de otro tipo de agentes, de comunidades educativas, de comunidades que tienen que ver con el mundo cultural, pero sobre todo con la potencialidad de nuestro idioma en el entorno global. Es el español global el elemento, ese llamado factor ñ, es el elemento central de nuestra investigación en el que se intenta conciliar la investigación específica, es decir, estamos sustentados, como ha comentado Noemí, en esa red temática de excelencia en distintos proyectos de investigación, uno, por ejemplo, y también eso me lleva a la Biblioteca Nacional, es un proyecto de investigación sobre emprendimiento cultural femenino, específicamente mujeres editoras españolas y transatlánticas, en el que la Biblioteca Nacional hace unos años tuvo también un gesto pionero, esa pequeña muestra, pero que fue pionera, sobre las mujeres impresoras y editoras de los siglos XVIII y XIX. Ese es solamente uno de los elementos que estamos generando. Tenemos proyectos paralelos como son estas modalidades nuevas que han surgido precisamente con las grandes crisis y con la movilización de la sociedad civil, que son las editoriales cartoneras, tenemos el mejor equipo de la Universidad de Madison, Estados Unidos, trabajando con nosotros. Como digo, es un proyecto polivalente, es un proyecto polimórfico, pero fundamentalmente es un proyecto enriquecido por los datos abiertos que podemos encontrar en la red, por la relación y la colaboración interinstitucional, que es absolutamente fundamental, por la colaboración empresa privada, sector público y, por supuesto, con la estructura de trabajo colaborativo del mundo de la investigación, del trabajo en red, y, sobre todo, también de la formación de jóvenes investigadores, de la posibilidad de convertirnos en una pantalla de difusión de la edición en español en cualquier parte del mundo, ya sea Estados Unidos, ya sea, como decía, o, por ejemplo, Marruecos, que tenemos también el sector de la edición, y también en una forma de expresar cuáles son las prácticas culturales de esta sociedad actual con una mirada diacrónica que siempre es necesaria para interpretar los nuevos fenómenos sociales. Estoy encantada de responder a cualquier pregunta con esta presentación apresurada. Invito a todo el mundo, por favor, a consultar el portal, a colaborar en la medida en que lo vean oportuno y, por supuesto, a sumar todo tipo de ideas, de sugerencias, porque es la manera en la que nos estamos enriqueciendo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Estoy encantado de estar en este lugar. Me gusta mucho estar aquí, en esta institución, así que muchas gracias por invitarme. Soy Juan de Dios Llorens, soy funcionario en la Secretaría de Estado de Social, Información y Agenda Digital. Y, bueno, quería darle las gracias a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Bien, yo quería compartir con ustedes una idea. Como todos ustedes saben, una de las maneras más sencillas de enriquecernos, y no lo digo en un sentido crematístico, sino mucho más amplio, es juntar dos cosas distintas. Bueno, pues este es un caso. Yo lo que quiero compartir con ustedes es la idea de que cuando se encuentran datos abiertos con tecnologías del lenguaje, surge una oportunidad que, como país, no deberíamos perdernos. Bien, a ver si consigo explicárselo o transmitirlo. Ah, vale, bien. Bueno, vamos a empezar por una idea básica. ¿Dónde está la información? Bien, en los años 90 arranca la digitalización masiva y hoy en día la información ya se produce, en amplia mayoría, directamente en formato electrónico. Fotos, vídeos, textos, mediciones, fotografías, todo se produce ya, o, bueno, buena parte, una grandísima parte, se produce ya en formato electrónico. Pero, bien, quería recalcar que esto, en principio, es solamente una forma de almacenamiento, una forma de almacenamiento que tiene sus inconvenientes, pero también enormes ventajas. La primera obvia es que ahorra muchísimo espacio. Otra ventaja que tiene es que el coste de replicación se ha reducido prácticamente a cero. Si podemos reproducir una biblioteca digital en un momento, mientras que reimprimir todos esos libros sería, por supuesto, muchísimo más compleja, mucho más cara. Otra ventaja es que en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones podemos transmitir toda esa información de una parte a otra del globo con mucha facilidad. Pero ya les digo que eso es el formato electrónico. Bien, uy, perdón. Aunque se trate siempre, estamos hablando siempre de formato electrónico, ¿para quién es ese formato electrónico? ¿Para quién es esa información electrónica? Quiero distinguir dos ámbitos, ¿no? Está la información electrónica, bueno, lo que quiero decir es que el que sea formato electrónico no quiere decir que sea una información que un ordenador pueda comprender. Por comprender, quiero decir que sea capaz de darle significado y gestionarlo. Entonces, vamos a distinguir entre aquella información que sí está pensada para que sea entendida por un ordenador, como pueden ser los programas informáticos o las bases de datos, y aquella que no está preparada para ser entendida por un ordenador, sino que está pensada para ser entendida por humanos. Fotos, películas, música, textos… Todo eso está pensado para ser interpretado o comprendido por humanos. Llamaremos a la información dirigida, destinada a ordenadores, información estructurada, y a la destinada a humanos, información no estructurada. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido actualmente? Que hemos pasado de la desnutrición informativa a la obesidad. Yo nací en la época de la desnutrición informativa y recuerdo cuando en el instituto tenía que hacer algún trabajo, pues, o me interesaba algo, iba a la enciclopedia que tenían mis padres, encontraba si tenía suerte algo, si no me iba a la enciclopedia de la biblioteca municipal, que era bastante más grande, también a lo mejor con suerte encontraba algo, y con la ayuda del catálogo del bibliotecario a lo mejor encontraba algún libro. Pero en general era una tarea muy ardua. Al final casi lo más fácil o lo más útil era contactar con alguien que supiera del tema y que éste te ayudara, ¿no? Era muy complicado. En cambio, hoy en día todos tenemos en nuestro móvil un ALEF borgiano. O sea, podemos acceder a una cantidad de información gigantesca, enorme, absolutamente impensable, hace nada, y que realmente, pues, nos desborda. Está por encima de las capacidades humanas poder sacar provecho de esa información que está destinada para humanos, pero que es tan gigantesca que no podemos aprovecharla, ¿no? Bien, buena parte de esa información es de contenido lingüístico, oral o escrita. Hay montañas gigantescas de información documental que no podemos aprovechar. Por lo tanto, tenemos una necesidad perentoria, acuciante, de tener herramientas automáticas para sacarle partido a esa información que está ahí, está ahí disponible. Tenemos acceso a ello, pero no la podemos aprovechar. Bien, planteada la necesidad, voy a introducir lo que son las tecnologías del lenguaje. Las tecnologías del lenguaje las entendemos como un conjunto muy diverso, es muy variado de tecnologías que van jalonando el camino hacia la comprensión automática del lenguaje humano. Quiero destacar dos palabras, automática, es decir, se trata de que lo hagan los ordenadores. Y quiero destacar también otra, esto no es magia, esto es tecnología. Van en el camino de la comprensión automática del lenguaje, pero no es magia. Todavía estamos muy lejos de emular a un cerebro humano, ¿no? Bien, pues, estas tecnologías sirven para muchísimas cosas, pero, entre otras, son las que nos pueden ayudar a sacar rendimiento, riqueza o utilidad de esas masas de información que ya no somos capaces de gestionar. Por aterrizar un poco el tema de las tecnologías del lenguaje y no queda así tan vaporoso, abarcan tareas muy diversas. Por ejemplo, la primera es el texto electrónico, no deja de ser una colección gigantesca, una combinación gigantesca de ceros y unos. La primera tarea es separar ahí cada una de las palabras y elementos del texto, signo de puntuación, lo que sea. La siguiente tarea es identificar, pues, esto es un determinante, esto es un sustantivo, esto es un verbo, en qué forma verbal tiene, qué persona, en fin. Todas estas tareas típicas que hacíamos en el colegio, pues, son tareas que hay que hacer automáticamente, que es la gracia, ¿no? Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, ahora está muy de moda lo que se llama el análisis de sentimientos, que consiste en analizar información textual de opiniones sobre lo que sea, sobre un político, sobre una empresa, sobre un hotel, lo que sea, y automáticamente determinar cuál es la reputación de esa entidad. Eso, hacerlo automáticamente no es tan sencillo, porque los humanos tendemos a utilizar con frecuencia la ironía, y que un ordenador sea capaz de detectar la ironía y puntuar eso como negativo en lugar de positivo, no es una tarea tan sencilla. En fin, hay muchas, son, como digo, tecnologías muy diversas, ¿no? Bien, pues, entre sus utilidades está permitir, meterle mano a esa cantidad de información. Vale, si tenemos la necesidad y tenemos una herramienta para, digamos, resolverla, pues, es evidente que surge un sector industrial emergente. También es innovador, puesto que se trata de tecnologías que tratan de emular el comportamiento humano, por tanto, digamos, estarían en el ámbito de la inteligencia artificial, y, evidentemente, son tecnologías innovadoras, donde encontramos tecnologías como el deep learning, por ejemplo, ¿no?, las redes neurales y demás. Y, por supuesto, es transversal, porque el lenguaje lo utilizamos en todos los sectores, en todas partes utilizamos el lenguaje, por lo tanto, es completamente transversal. Bien, aquí es donde llega la utilidad o la importancia de los datos abiertos. Los datos, las organizaciones, acumulan cantidades enormes, ¿no?, de información textual, incluso casi cualquiera de nosotros en nuestro ordenador tenemos una cantidad enorme de documentos. Bien, esa información que acumulamos es precisamente el combustible, el combustible para desarrollar la industria de las tecnologías del lenguaje. Quería señalar que esa utilidad tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado está la obvia, ¿no?, es como materia prima sobre la cual las tecnologías del lenguaje, pues, producen servicios y productos extrayendo utilidad, ¿no?, de esa información, de esa materia prima, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en la Secretaría de Estado en tecnologías del lenguaje precisamente para echar una mano a aquellos compañeros nuestros que estaban gestionando ayudas públicas y el problema con que ellos se encontraban es que el corpus de ayudas que ya se habían dado, el histórico, eran unos 10.000 documentos y procesar esa información tan ingente era muy complicado. Bueno, pues, mediante tecnologías de semántica latente, los ordenadores pueden convertir el texto de la ayuda, es decir, la memoria donde alguien dice que se va a hacer una mañanita solar que le va a permitir cargar el móvil y lo va a hacer con silicio de no sé qué, etcétera, etcétera, es decir, la parte textual, convertirla en un vector de números donde le indica de qué temas está tratando ese texto, ¿no? Y es una información, que ya digo, un vector de números, son muchos números donde uno le indica, pues, a lo mejor, hay un 20% de sanidad, un 35% de tecnología del lenguaje, o sea, perdón, de tics, un 20% de atención al ciudadano, lo que sea, ¿no? Esos vectores de números son una expresión del contenido de ese texto mucho más rico que la mera clasificación, que lo que hace es meter cada documento en un cajón. Aquí te dice de una manera mucho más rica de qué va. Bueno, teniendo esos vectores, ya los ordenadores funcionan de maravilla y permiten, por ejemplo, ayudar al evaluador a buscar aquellos documentos de ese conjunto de 10.000, cuáles son los más cercanos a la nueva ayuda que está evaluando para ver si es realmente innovadora o no. O puede permitir, por ejemplo, también tener una visión de conjunto de qué temáticas son las que más se están solicitando ayudas o su evolución en el tiempo, ¿no? Y todo esto es automático, una explotación automática de esta información, ¿no? Ese sería un caso del primero, ¿no? como materia prima informativa. Pero hay una segunda parte que es muy importante y es que muchas de estas tecnologías, las tecnologías que se llaman estadística, donde incluyo también las redes neuronales, que necesitan ser entrenadas y necesitan ser entrenadas con datos, en este caso, con textos. Entonces, las tecnologías, o sea, los datos abiertos son también una fuente importantísima para crear tecnología de lenguaje. Y os pongo el siguiente ejemplo, ¿no? En el portal de datos abiertos de la Comisión Europea, el segundo dataset más descargado y hasta hace poco era el primero, son las memorias de traducción de la Comisión Europea. Estas memorias de traducción, que son textos alineados donde aparece la misma idea en varios idiomas, son precisamente lo que utilizan los motores de traducción estadístico para entrenarse y poder generar un producto útil, ¿no? Así que esto es lo que utiliza Google Translate, junto con otras fuentes, ¿no? O Lingüe o todos estos, ¿no? Así que no olvidéis esta segunda parte. Los datos abiertos también son una fuente para crear tecnología, tecnología del lenguaje. Bien, pero a mí me gustaría ser aún más ambicioso, ¿no? Y de la misma manera que la imprenta fue palanca de la ilustración del siglo XVIII, yo creo realmente que las tecnologías del lenguaje podrían ser también palanca de una nueva ilustración. Por supuesto, no es el único factor, no es condición suficiente, pero podrían servir para lo que decía Inmer Coleman, de trasladar los datos abiertos de la tiranía del experto a la sabiduría de la gente. Bien, esta es otra, para mí, por lo menos es una idea muy motivadora. Bien, si me quedo aquí, yo tendría la sensación de que soy un charlatán y le estoy vendiendo una moto, así que voy a hablarles también de las dificultades y los retos que hay que superar para conseguir estos resultados, ¿no? Los he agrupado así en cinco áreas, retos sociales, económicos, legales, técnicos y organizativos. Yo soy ingeniero, pero no soy tecnocéntrico en absoluto. Los técnicos son solamente unos de los factores. Para mí lo más importante incluso son los primeros, ¿no? Los sociales. De los sociales no me voy a entretener porque los conocen ustedes, que son expertos en datos abiertos, mucho mejor que yo, pero la idea básica es esto, en qué beneficia la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la reutilización de la información del sector público, pues, ¿cuáles son los retornos para la sociedad que ha financiado la generación de estos recursos? Participar en el beneficio económico, asegurarse de que los datos siguen manteniéndose abiertos, impulsar el crecimiento económico, mejorar y crear servicios públicos. Bueno, son las preguntas habituales que se plantean en el ámbito de los datos abiertos. Fuera de la RIS, pues, podemos hablar de economía colaborativa, de responsabilidad social corporativa, etcétera, ¿no? En los retos económicos, preparar los datos abiertos para que sean útiles para las tecnologías del lenguaje, publicarlos y mantenerlos no es gratis, cuesta. Luego, hace falta hablar de dinero y ahí hay que hablar de modelos de financiación, de sostenibilidad y de modelos de negocio también. Los retos legales también son importantes porque, bueno, marcan lo que se puede hacer con las tecnologías y el ámbito en el que se mueven las tecnologías del lenguaje, pues, abarca materias que son complejas, como propiedad intelectual, como protección de datos personales, propiedad industrial, transparencia, reutilización de la información del sector público, es decir, es un marco complejo y hay que conocerlo para poder trabajar con las tecnologías. En el ámbito, particularizando en las tecnologías del lenguaje, hay cuestiones complicadas. Por ejemplo, cuando se procesa un texto mediante tecnologías del lenguaje, ese texto ya tiene unos titulares, tiene una licencia, pero el procesamiento del lenguaje le añade información. Esa información está generando ya una obra derivada que también añade pues nuevos autores, una cadena de licencias, en fin, es un tema que no es sencillo. Están los retos técnicos, por supuesto, hemos hablado de tecnologías innovadoras, pero, bueno, por centrarlo en, por hablar de dos retos tecnológicos, uno de los problemas que hay ahora mismo, como es una tecnología, un ámbito emergente, es la falta de interoperabilidad. Se hacen muchos módulos, pero no son interoperables entre ellos, con lo cual no se pueden componer para obtener resultados más, de mayor valor añadido. Es decir, hay un problema de falta de normalización, de estandarización. Otro también tema muy importante es que, como todo lo que tiene que ver con imitación de comportamiento humano, de inteligencia artificial, digamos, los resultados no se pueden medir en una balanza, sino que se miden de manera estadística. Por lo tanto, es muy importante establecer métricas y técnicas de evaluación para ver hasta qué punto un procesador lingüístico es mejor que otros. O sea, hay bastantes, bueno, los problemas de computación paralela, en fin, hay bastantes problemas también técnicos. Y ahí también son muy importantes los retos organizativos. Ahora mismo hay un poco la situación de, digamos, de salvaje oeste. Hay falta de cooperación, hay gente avispada que ve que esto es una mina de oro y tiene la tentación de coger el dato y correr, o sea, cerrarlo. Hay falta de coordinación, falta de gobernanza. Los resultados de estos retos organizativos es que tal y como está ahora mismo la situación, pues hay fragmentación, se hacen muchas cosas pero no son compatibles entre sí, con lo cual no se pueden unir, como decía antes, para obtener resultados aún mejores. Hay redundancia, la gente está reinventando la rueda muchas veces, se está haciendo los mismos tipos de procesamiento muchas veces en lugar de ir, digamos, a la vanguardia, ¿no?, ir más allá, ¿no?, de lo que ya se sabe hacer, ¿no? Y el resultado de todo eso es que los resultados son mediocres, aunque las expectativas son muy altas pero si no se resuelven todos estos problemas pues los resultados son decepcionantes, ¿no? Bien, con esto yo habría un poco determinado de transmitir la idea, así quiero apuntar un par de cosas y es que aunque la RISP, o sea, el ámbito de la reutilización de la información del sector público quizás sea el escenario más cómodo, ¿no?, para aplicar las tecnologías del lenguaje, pues sería muy interesante, por supuesto, que fueran más allá, al sector privado, el sector científico, es fundamental, muy importante y plantea retos muy importantes, muy serios, el sector colaborativo, en fin, que no debe, o no debería limitarse solamente a la información del sector público. Y quería apuntar únicamente un detalle sobre el plan en el que estamos nosotros trabajando, el plan de impulso de las tecnologías del lenguaje, es una iniciativa de la Secretaría de Estado para la Sociedad de Información y la Agenda Digital en la que trabajamos en colaboración con RED, con otros departamentos de la Administración General del Estado y también con otras administraciones para impulsar este sector industrial y mejorar los servicios públicos. Y quería señalar que hay una línea dentro de este plan que precisamente lo que pretende es impulsar la confluencia de datos abiertos y tecnologías del lenguaje, es decir, aprovechar esta oportunidad de la que os estoy hablando hoy. A quien le pueda interesar, por supuesto, puede contactar con nosotros. Olvidé poner mi correo electrónico, pero es jdjaendinamarcajorens, mi apellido, que lo podéis ver en la página web, arroba minetat, que es el acrónimo del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.es y también tenemos una página web que es muy sencilla también de recordar porque es plan.tl, plan de tecnologías de lenguaje, plan.tl.es. Por supuesto, estamos interesadísimos en vuestras opiniones y, bueno, en cualquier cosa que queráis saber o colaborar en este asunto. Vale, solo quería ya terminar con dos ideas que quiero recalcar y es que la confluencia de datos abiertos con tecnologías de lenguaje aporta dos cosas fundamentales. Desde el punto de vista pragmático es una oportunidad que como país no deberíamos perder porque, además, si lo dejamos pasar alguien va a ocupar ese lugar. Nosotros tenemos, como ha indicado Noemí, por circunstancias históricas, la suerte de tener en la boca una lengua que hablan 500 millones de personas. Sería muy triste que, al final, las tecnologías del lenguaje en castellano o español se hicieran en Estados Unidos. O sea que nos vendría bien espabilarnos, ¿no? Y otra, para mí, muy motivadora y es que, tal y como está el mundo, nos hace muchísima falta una nueva ilustración. Pues, si aquí podemos poner una gotita de agua para que eso ocurra, pues, sería, por lo menos, a mí me estimula mucho. Así que, bueno, espero que esta película os haya gustado, que queráis participar en ella y que sea tan buena como la de Stanley Kubrick. Muchas gracias. Eso era todo. No sé si hay alguna pregunta para cualquiera o para Pura o para Juan de Dios. Pues, si no hay ninguna pregunta, ahora teníamos previsto hacer un descanso y tomar un café en el hall, como nos hemos pasado de la hora, pues, a ver, por las 12 menos 10, pues, para no, bueno, voy a robarle al menos, sí, le robo 10 minutos al café, volvemos a las, terminamos más tarde, pues, entonces, volvemos a las 12 y 20, ¿vale? Y, nada, a las 12 y 20 volvemos, lo retomamos. Muchas gracias. 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 Gracias.